y ahora hemos pasado y y buenas noches esto es memoria de ella y esta noche no sé a ver si mató a alguien antes de irnos bueno tengo otro personaje pensado que tienes otro personaje ha pensado y claro tengo tengo ahí tres o cuatro en el barloja buenas noches tome buenas noches rubén sorak solen al café librería y el oír buenas noches a todos los queremos bienvenido vamos hoy tenemos un montón de cositas que mencionar si habéis estado pendientes de twitter así que voy a no dejaros hablar con vosotros gentuza y voy a contar todas mis mierdas antes de la diferencia normalmente el éxito crítico se profesionaliza entre comillas fuertes estamos intentando que esto sea voy a hacer esto que cada vez sea un poquito mejor no y cada vez mole un poquito más y para eso entre otras cosas vamos a empezar a hacer las cosas bien eso dicen que ayuda entonces hemos esta semana hemos estado de reuniones haciendo cosas y definiendo flujos de trabajo y responsabilidades y me están ayudando mucho delegar toda esta gentuza el caso es que en septiembre empieza la fase 2 de éxito crítico tenemos muchas ganas de que todo vaya guay pero eso significa un montón de cosas que voy a proceder a decir primero hoy vamos a jugar con foundry nuestra nueva mesa de juego estamos en pruebas nos da muchísimas posibilidades pero también puede darnos muchísimos problemas muchas gracias solen al por la renovación del de la suscripción te queremos es una mesa muy potente no me sabéis todo muy potente ya lo veréis pero también está en pruebas es una versión es un software en desarrollo no lo hemos probado nosotros aquí y de momento de estando problemas de rendimiento en cuanto a que ralentiza los ordenadores entonces mientras nos vamos acomodando a eso un poquito de paciencia por favor y otra cosa que ha tenido que ver con este cambio es que estamos explorando qué significa éxito crítico en general nivel legal y en todas las cosas eso nos ha llevado a en principio de monetizar preventivamente todo el contenido de youtube hasta que podamos ver con calma todo el tema música todo el tema mapas que hasta ahora no habíamos sido tan cuidadosos como tendríamos que haber sido vamos a empezar a ser más cuidadosos y preventivamente mientras lo hacemos porque me oigo mi mismo muchísimo es que no hables mucho porque cuando eres un problema de audio dices más cosas le estás haciendo le estás haciendo un bura cristina wow eso hemos demonetizado todo el contenido de youtube así que bueno si al hacer eso se ha salido en las notificaciones todos nuestros vídeos lo siento en el alma pero es algo que tenemos que ir haciendo que dice domeu que cree que debería haber un cargo de karma camarlengo los estatutos fundacionales del desito crítico yo la semana la reunión de ayer dije de dedicar un rato a establecer cargos y nadie me hizo mi caso yo lo digo hay un puesto el de tesorero y es mío y el vicepresidente que soy yo y el presidente quién es el lápiz vicepresidente más largo de la mano del mejor el lápiz de la mano de los dragons gasta y si no como se llama el pingüino aitor el pingüino el pingüino puede no es el pingüino el pingüino se llama ceo a partir de ahora vale legalmente para ciertas cosas has dicho feo ceo 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 vicepresidente ejecutivo de operaciones vale es un espejo que se dicho eso como estamos monetizando youtube quizás es el momento en el que más sentido tiene que revisar vuestras suscripciones ya sabéis que si sois clientes de amazon tenéis una suscripción mensual incluida con prime que podéis darle a cualquier canal que os guste buscad canales roleros y si encontráis alguno guay recomendadmelo y le dais a ellos el el sub pero si os sobra y os apetece a nosotros por aquí por aquí en la pantalla tenéis el botón en algún sitio vale en la web está en obras seguirá en obras esta semana y si no conseguimos apañarlo seguirá en obras un tiempo más perdón pero de nuevo esto es todo a largo plazo estamos trabajando poquito a poco poniendo cimientos para que todo mole un montón en el futuro vamos a empezar a hacer reruns rebroadcasts por las mañanas si estás en el curro o estás en el gimnasio lo que sea y quieres escuchar nuestras sesiones a partir de mañana tendréis en tweets la sesión de hoy a partir de las 10 de la mañana si todo va bien porque también vamos a improvisarlo pero a partir de ahora eso al día siguiente de cada sesión que las sesiones aquí son las 9 y media al día siguiente a las 10 de la mañana tendréis la misma sesión otra vez en directo en tweets qué te pasa por supuesto recuerda los pocos y recordar qué memorias de área ya tenéis en la web el enlace para poneros el podcast en cualquier plataforma que queráis da igual que si es spotify que usáis apple apple music lo que sea en tantas partes vale y a dónde va todo esto al que vamos a tomar un descanso en agosto antes de toda la movida de septiembre vale este es el último capítulo de memorias de ella antes de septiembre mañana es el último que todos los recios hasta septiembre volvemos el lunes 31 de agosto si de toda esta gente puede o sea que no en septiembre no en septiembre con memorias el capítulo siguiente a este de areya vale mientras tanto este jueves día 5 día 6 6 6 6 6 6 estrenamos la maldición de strat es como si mañana fuese nuestro aniversario de boda ni nada tú tranquilo dirigida por dirigida por draco nuestro nuestro compañero fraguen en los recios dirige strat a partir de este jueves y todos los jueves a partir de esta semana una pregunta es partida nueva si se empieza de cero son dos campañas nuevas son dos campañas nuevas el jueves estrenamos el capítulo 1 de la maldición de strat y el viernes estrenamos el capítulo 1 de el golpe de los dragones dirigido por saren hay un montonazo de gente guay en esa campaña también así que el viernes por la noche estaremos por aquí en el chat algunos viendo la partida y comentando aquí en el chat y creo que eso es todo quien quiere decir algo más yo a preguntarte me estás diciendo que vas a jugar mañana la noche del aniversario de boda a daños andragos el juego de rol vamos a ver vamos a ver cómo vamos a ver las prioridades en esta vida hay que tenerlas claras está el rol y luego la familia la familia política el hijo de los hermanos los amigos las cosas las cosas claras sólo quería asegurar que mañana tengo que matar a rois evidente y pronto y rápido si mátalo ya prontito escucha una cosa porque no lo dejas petrificado no pasa nada no pasa nada no vamos a un resumen y volvemos a la sesión que salvo que los regalos en la mierda entonces igual sí que te pido que lo más puedes jugar al lugar de roi regalos tras liberar al menos temporalmente la ciudad de horncliffe de larga la niebla helada una dragona que había decidido hacer aquellos unidos por motivos interesantes marchaste al norte a marley a intentar reforzar el paso fronterizo entre orden ya y berria vamos a enseñar a la gente nuestro mapa nuevo o veréis las cosas que hace y cristina estás en foundry no estás en foundry ni de verdad ya no estamos ya no estamos en rol 20 cosa que he dicho varias veces en el grupo de whatsapp esta semana vale ahora en lugar del rol 20 tienes que entrar en la siguiente url que te van a pasar que te van a pasar esa gente por el whatsapp para que no se nos venga 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 ok que no estamos en el rol 20 correcto en serio lo ha dicho varias veces cuando hablabas hemos dejado el link de ahí cristina para que entres y gracias gracias mario es que me suena eso es la vida me suena algo de contraseñas algo de contraseñas me suena mientras citando eso tengo que decir otra cuerda prometo os prometo que tengo que decir que pensaba que estabais hablando de vuestras mierdas y que era algo que en el canal de whatsapp memoria para mí todos los chats son un chat total que estamos todos llegasteis a marley y en contraste que el fuerte ya había sido tomado por la horda goleás de la tormenta decidiste intentar infiltrar los en busca de cumplir unos cuantos objetivos cumplisteis cero de esos objetivos medio 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 medialmente una catapulta aunque sea dale y conseguisteis que bueno todo el castillo se echase encima lo cual resultó ser rompimos una pareja de verdad de verdad lo cual resultó ser demasiado para vuestra nuestra capacidad no pudisteis pelearlos con un literal castillo entero de gente así que bueno esa es tu opinión acabasteis en el talego acabasteis enterrados todos tras una huida frenética de maco y dorne acabasteis en el talego de la prisión donde pasasteis unos días bastante duros dorne se contagió de la dolencia crónica que tiene que tiene saria y sin querer maco no es que se ha rebosado en ella no maco vaya mario mario aguas por favor maco se reveló contra la autoridad de sus guardianes hasta que consiguió cansarles y ahora tiene un ojo menos y la tercera la tercera noche de la tercera noche que pasasteis en en la presión una ya estabais bajo atrás de esa vez alerta porque alana había comunicado a a eroan que probablemente algo ocurriría una sospechosa una desconocida elfa apareció en medio de la presión que estás haciendo tío si que es cierto puta gente está en serio vamos a dejar vamos a digerir lo vamos a digerir lo que ha pasado en privado y luego seguimos una hechicera élfica apareció mató a un par de guardias mató y utilizó un par de guardias y trazó un círculo de teletransporte en el suelo y os sacó a todos de allí y ahí es donde lo dejamos es la primera vez que usted transportan la sensación es difícil de describir es como si se agarraran de vuestro mismo centro de gravedad os arrancase en de la faz de la tierra si quieres en pasar por encima de las estrellas y os dejas en con un golpe de nuevo en la tierra pero en el lapso de un segundo acompañado de una distor de una versión distorsionada y alienígena de vuestros propios gritos cuando volvéis a abrir los ojos tras esta breve experiencia de vértigo y pánico ya no estáis en la prisión de narley os encontráis en el fondo en la parte inferior de una estancia cilíndrica muy 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 alta las runas que visteis a esta extraña elfa trazar en el suelo o una copia de ellas están a vuestro alrededor humeantes y perdiendo segundo a segundo el brillo dorado en el suelo pagándose el círculo de unos 8 metros de diámetro ocupa casi perfectamente la circunferencia del suelo de esta torre y hacia arriba libros por encima de vuestra cabeza este edificio se eleva al menos 20 metros y cada cierta cantidad de espacio unas ventanas que sugieren que en algún momento esta torre tuvo suelos que la dividían en diferentes pisos dejan pasar haces de luz a través de los cuales veis el polvo de la estancia flotar excluyendo esas ventanas cada centímetro de pared de esta inmensa sala está cubierta de libros colocados en estanterías desiguales que parecen a punto de derribar de entre algunas estanterías y aparentemente alturas aleatorias salen unas mesas curvadas de la pared que parecen flotar en el aire llenas de papeles materiales alquímicos y cosas incluso aún más intrigantes el aire huele a papel viejo y alcohol el desorden imperante parece contrastar con el aspecto impoluto de vuestra anfitriona y un único ruido tras vuestra llegada parece ser el quejido oxidado de una cadena muy muy por encima de vosotros de su interior perdón al mirar arriba veis una pequeña jaula que cuelga del techo por una cadena de metal de su interior sale una pequeña criatura anaranjada que salta de mesa en mesa de estantería en estantería bajando varios metros con cada silenciosa acrobacia la elfa que se había agachado para tocar al suelo y hacer el hechizo se pone de pie de nuevo con el libro que había puesto en el suelo de narley en la mano y la criatura al alcance se sube sus hombros su aspecto es el de un dragón regordete del tamaño de un gato grande cuya escamosa piel es predominantemente un color anaranjado pero que viaja de una panza blanca a unas espinas del lomo y unas puntas de las alas negras la criatura frota un momento su cara contra la de vuestra salvadora y ésta le entrega el libro el dragoncito lo recoge con las pequeñas fauces y sale volando hacia arriba la hechicera la hechicera musita unas palabras en silvano y se acerca un clavo que hay junto a una puerta cercana que parece ser la única entrada y salida de la torre donde cuelga su espada y su capa creo que lo único que habla silvano es sería verdad ha dicho algo así como y descansar el teletransporte siempre es desorientante bonito una bola de pelo la mujer hace señales en el aire otra vez musita otras palabras en silvano y esta luz ondulante que tenía encima de ella que parece cambiar de sentido por un momento y seguir hacia vosotros lady lady aganis eres no se me ha oído igual te lo dices y te respondo en silvano eres perspicaz elfo había oído hablar de ti pero no sabía que eras tan poderosa se hablaba se decía más poderosa que muchos menos que algunos como todo el mundo gracias lo primero estáis todos bien el resto no estáis entendiendo absolutamente nada esta conversación si no no estamos conmigo silvano no es serpico es otro idioma es otro idioma es la versión más profunda de los bosques de de curi creo que no un poco el murciano preia y ervan están humilladas dorne está igual que yo el maco le falta un ojo rae perdón rae se volvió a poner el la armadura la armadura sí rae está con una ansiedad que no se aguanta mi nombre que ha dicho que ha dicho vamos a morir no no estamos no estamos ahí hay alguna es que no no me he enterado muy bien hay alguna fuente de fuego una hogueta ahí hay pequeños pequeñas antorchas de alcohol pero están en las mesas la vez en las mesas que encima que parece ser donde estaba señora hace sus experimentos estáis todavía vestidos con los harapos de la de la esto y cuando rae dice ha dicho mi nombre no que ha dicho que ha dicho la señora vuelve a trazar como que parece recordar algo vuelve a trazar otra cosa en el aire ves no vuestras runas que aparecen doradas efervescentes en el aire cuando escribe con los dedos cortas y cuando termina gracias a vosotros dice disculpad no suelo necesitar hacer esto y cada uno de vosotros la entendéis en vuestro idioma natal con el que estén más cómodos freya se va a ir a un rincón oscuro y se va a apoyar en una pared y se va a hacer un novillito si no te importa no tocar los libros se aparta de los libros estáis todos bien y se hace un novillito igual supongo que no pudiste recuperar nada de nuestras pertenencias en el castillo sí creo que algunas sí que puede coge una bolsita pequeña de cuero y le da la vuelta y es una hace lo que hace en la bolsa de contención lo habéis visto alguna vez las que prepara para la raíz y salen unas pocas de vuestras cosas salen el martillo el broche y el tirachinas de freya y la canica no no sale el puño radiante sale el rejnar salen las dos magas las dos dagas de thor la nueva que compraste en partying y la que te encantó sale el palo que encontrasteis en el en el bosque de triodes ya está no pasa nada todo va bien y el cara y el cartas de maco con lo que sea con lo que sea que tuviera dentro el carcaje de maco tenía las armas de maco menos la que tiró lo llevabas lo llevaba el carcaje en este momento se sabe ha recuperado el hirarco sí madre mía recuperó el hirarco el hirarco va dentro del carca lo utilizaste para disparar la cara este y luego usaste la flauta para hacer cosas con lo guardaste correcto el hirarco está está en el carcaje no he perdido nada importante que no la foto de la foto de nada importante no importa nada más empieza a buscar no está el cuaderno de dibujo no de vosotros tiene tiene mi piercing y el anillo que lleva la oreja mira aquí tengo todas mis posesiones tendréis que en algún lugar imagino imagino que esto no es todo lo teniais pero es lo único que puede detectar en las inmediaciones de la persona yo no voy a hacer mención de coger nada el resto de cosas que tuvierais o bien no fui capaz de detectarlas porque no eran especiales o bien estaban lejos en algún otro lugar dor no se puede llorar o sea todo no está aparecido el cinturón el cinturón no está es lo único es lo único que voy a buscar el cinturón que le dará el puto cinturón doctor 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 apuñalado de la vida que tenías que entregar un paquete a una gente más que más de nada es que más de todo ya así si no voy a me va a matar o esta cosa o esa gente o algo es verdad que ya la próxima vez que abra la boca que tienes la lepra que novedad ya quiero preguntarle quiero preguntar a la señora si estamos muy lejos del castillo estáis en el castillo de qué castillo estás hablando estamos muy lejos de la fortaleza de donde nos ha rescatado sí sí obviamente estáis estáis en el castillo así soy para quien no me haya reconocido todavía soy lydia ganis que en la primera organiza de world world no hola yo soy el que se les hizo del dragón mientras no estaba tenemos que hablar de eso pero creo que habrá tiempo para todo pero deberíais descansar recomponeros y quizá y deberíamos hablar también del problema que supone que tengan ya dos piezas de la armadura deberían no y ya verían te mira ahora te metieron como que abril teníamos lo último que queda debería lo la esencia debería lo lo que sea en un cuaderno atrapado en un cuaderno hagamos una cosa nos dejaremos unos aposentos os pondremos cómodos ayudaremos a sentiros mejor y hablaremos a dentro de un par de horas de hasta qué punto habéis fracasado probablemente mucho pero una pregunta si tiene que decir mi nombre alguien millón mi nombre es para el vale no 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 tengo apellido no nada de nada es un placer encantada puedes llamarme anamis tienes papel y una pluma perdón tienes papel y una pluma por favor es más o menos importante que necesitas un 6 o un 4 que necesitas papel y una pluma suficiente papel como para dibujar todo el mapa de la fortaleza sí claro aunque creo que tenemos mapas de la fortaleza pero podría pues entonces un mapa de la fortaleza que ya esté hecho y para indicar dónde están los puntos débiles lo que hicimos y hasta donde llegamos dame un segundo lanza otro hechizo sobre sí misma y empieza a volar asciende y la misma verse de mesa en mesa buscando tinta coger coge un tintero con una pluma muy bonita amarilla coge un pergamino desciende con la se ha quitado la capa que tenía gris la colgada en el clavo al lado de la puerta pero el resto de sus túnicas cuando desciendes se extiende vaporosamente los alrededores baja de los de los tiendes a tener un mapa un mapa de nareley completo vale voy a apuntar si hay márgenes para escribir voy a escribir cuánta gente cuánta gente había quien había cuántos hombres cuantos algorias rojos vi los nombres de los nombres más importantes donde estaban los donde estaban los rehenes donde estaba la fragua y donde estaba taugán para considerando que hace menos de tres días que ha vivido todo esto creo que puede reconocer bien las salas en el mapa y apuntar todo todo esto mientras tanto ella giras y a vosotros qué puedo hacer vosotros por nosotros aparte de ofreceros un baño y una cama quien nos ha avisado de que estábamos en narley el jefe búlthor creo que os mencionó que estaba en contacto conmigo que seguía órdenes o más bien una cierta alianza con la corona por medio de mí pidió me pidió un favor creo que por vos freya se elegía de ti freya freya no está el jefe búlthor la mirada perdida y no le diga en gira hacia eroán el jefe búlthor pidió un favor personal que os sacase y cuando te escribió al principio yo era reticente porque sinceramente soy una mujer muy ocupada pero cuando te escribió quiénes erais y lo que sabía de vosotros lo cierto es que hace tiempo que sabemos de vosotros y pensé que era importante sacaros en todo caso perdonad sigo intentando tener una conversación que ahora mismo no es no es importante disculpadme sale por la puerta y llama dice roza y un aparece un mediano al que conoce pero un nombre que conocéis en roza era el gnomo que se atendió eso es el mayor domo para las visitas en en el castillo cuando estuviste en el castillo por primera vez visitasteis la visita dejar a herdon lark visitasteis os dieron ropa para que fuerais vestidos apropiadamente y visitasteis la biblioteca viste con crisis a western el bibliotecario el mayor domo que os guió en todo esto era roza y al parecer cuando habéis llegado estaba sobre aviso para estar pendiente de vosotros y es un hombrecillo pequeño con el pelo violeta muy lacio y una barba que empieza a blanquear también en pico bienvenidos nuevo a a la ciudadela síganme por favor le dije en un par de horas estaría bien le dije a ganas antes de irme no sé si tú podrás hacer algo tengo una enfermedad bastante peculiar tenemos la mantenía a raya con el cinturón de abriel te observa parece fijarse ahora parece darse cuenta ahora de las marcas azules clarísimas que tienes en la cara mira también a don te pongo una mano debajo de la barbilla para sin tocarte para no contagiarse y hace un gesto y inconscientemente elevas la cara como te mueve para un lado para otro para verte mejor sí creo que podré podría ayudaros con eso os enviaré a alguien muchas gracias me he hecho muchísima sangre no estoy aquí sangrando no pasa nada has vuelto has vuelto a pelar a rafarte con algodón no me he rascado una costilla en la rodilla y ahora estoy sangrándome aquí se ha cortado con un dado voy a hacer una tirada de salvación de muerte se ha cortado con un dado te has cortado con el dobladillo del pantalón o algo sí 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 mal 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 has vuelto a aparte los cordones creo que acabo de ver un mosquito entonces tengo que quitar la partida y quemar la casa mejor nos cuento lo que viste yo esta mañana rossak os guía por el castillo estos son pasillos que no conocéis una zona de la ciudad de la que no conocéis yo intento ir al lado de freya la veo muy a ver freya tiene dos manos tiene dos manos samu no lo ha dicho y no sé si os acordáis pero en la última partida yo estuve dándome golpes en la celda contra las paredes ahora mismo todos los tatuajes de mi cara están cubiertos de sangre como la rodilla de mon voy a hacer otra tirada de salvación de muerte fue un cuatro estoy a una tirada tíos esto se acaba pues ahora va a ser corta la partida esto se acaba vale pues la intento acompañar empujándola un poco del hombro suavemente como para guiarla si la veo que no está muy muy yo me quedo detrás de ellas vale puedo pasar por puedo pasar por sola hacerle así y limpiarle la sangre con mi tipo de limpiar sangre con predestinitación la sangre que ya está seca en la cabeza de freya empieza a saltar como si fuera un polvillo que va cayendo a medida que ella camina y aunque veis las heridas no veis las heridas cerradas en su cabeza por lo menos la sangre parece desaparecer y dejar su pelo limpio y me voy a hablar con Rae para que me explique que es lo que les pasó porque yo todavía no sé cómo los atraparon ¿estás bien? o sea lo de ¿cómo os atraparon? ¿cómo os dejasteis capturar? culpa mía la situación estaba muy nerviosa le hace un hechizo que hizo mucho ruido nos pillaron y luego parecía que había como Erwan quería masacrar a todos los a todos los que estuvieran cerca luego estaba freya montada encima de un grifo que sí y sí talimero no lo sé era una situación un poco de controlada y nadie estaba como organizando cosas era básicamente todos hacia adelante gritando y matando gente pero era una misión de infiltración ¿sabes que llegué a infiltrarme hasta el propio los propios aposentos de Taugan de la tormenta casi cuela si hubierais estado ¿eras tú el gato bandolero salvaje que hablaba los guardias el segundo día? no era mi primo del pueblo pues claro que era yo o sea he oído leyenda es verdad que tiraste a cinco tíos del puente y tú solo empujándolo vale eso no fue uno pero por cierto saco cojo el lirarco hago el tono de llamada y voy a llamar al Roller se llamaba la mejor forma de usar sending gracias dame un segundito sending more like shading shading wow dame un segundo de acuerdo acuérdate de preguntarle se está cagando te imaginas lo pillas en mitad de una situación hiper comprometida no sé Roller Roller es el que te capturó el que te no sé si Roller era el encargado de la primera planta así correcto esas que quieren al que empuje y no se mató joder 25 palabras tienes vale solo necesitaba dos pues no he escuchado ninguna de las dos ha sido lo único que escuchas como respuesta es que cojones roza roza en silencio y con sus piernas pequeñitas corriendo mucho por los pasillos os dirige a vuestros aposentos de invitados son tres habitaciones con espacio para dos personas cada uno yo por el camino voy a seguir intentando darle el cabezazo que no te vas a autolesionar vamos maniobrando para evitarlos suavemente roza que os abre las puertas y os pasa habitaciones muy bonitas todas con luz natural una ventana muy grande y dos camas enfrentadas y cada uno tiene una puerta hacia un baño que está preparado con toallas ropa limpia túnicas con los colores de wigdon toallas baño aromatizado sales todo lo que necesitéis vale como os metéis en tres habitaciones seis personas freya quieres que me quede contigo me quedo me quedo en la habitación de freya vale a ver si a ver si le vas a pegar algo veo algo punzante hazme tirar de percepción cuatro está bien porque Shari no tiene que dormir mucho puede vigilarla más ¿hay espejo? no ok los espejos son un son un lujo escaso en este mundo o sea es cristal o sea tiene que ser liso pulido es una movida así vamos todos con estos pelos claro vale pero igual había alguna plancha de estaño super pulido yo que sé madre mía hija tenéis un par de horas hasta yo me meto en otra habitación y me da igual con quien compartir vale en realidad se va a esperar a ver donde se mete donde se mete Dorne y entonces se va a meter en otra habitación yo me dejo caer en la primera cama que pillo o sea que me da igual quien esté al lado por brevedad por brevedad voy a decir que las chicas se meten en una y los chicos en la otra Mako y Don en una y Rae y Erwan en la otra yo no quiero estar con Dor es que nadie quiere estar con Dor nadie quiere estar con Dor Don espacio Don está solo y Mako está con Rae y con Erwan desde las ventanas de estas habitaciones veis el río Coven Creek es uno de los de los ríos que alimentan el remanso este inmenso mar interior que que es la costa de Wigdon corre muy alegremente hacia hacia el remanso al oeste y desde aquí lo único que veis veis eso veis veis el muro de la ciudadela y más allá los parados las praderas de de toda esta zona parece ser que la ciudad queda a vuestra espalda así que también es un paisaje bucólico que observar mientras os preparáis para hablar otra vez con Lady Agam vale hay algo para masearse o baños o eh si cada habitación tiene un baño un baño que ya esté preparado con una bañera caliente os han traído agua y jabones y todo todo otro servicio tenéis túnicas túnicas de de invitados calzado y todo lo que necesitáis si quieres duchar tú primero Rae yo a mí no me importa el agua fría estoy bien ve tú puedo mandar otro otro sending si te quedan slots me quedan todos porque estábamos después de un descanso largo y medio mutilados eh vale este ya no es de pitorreo este es importante voy a tocar la lira y voy a preguntar Dante ya está ya está no quiero saber si el perro está vivo eh pasan unos segundos 5 10 un éxito todo ha sido un éxito aprovecho el mensaje más que yo ya está Marcos se derrumba en la cama yo ya me derrumbo en la cama ya está todo está bien Freya mírame no la quiero tocar pero Freya escúchame ¿no quieres hablar? hay veces que perder es dar un paso adelante supongo que necesitas tu tiempo que sepas que me tienes aquí para lo que necesites y cuando necesites sé perfectamente que me estás escuchando cuando estés preparada hablamos y me quedo me siento en la cama pero no dejo de mirar en ningún momento a Freya estoy pendiente de ella todo el rato que esté despierta vale hay velas sí pero están apagadas porque es de día mientras de noche os sacaron de noche de noche cerrada hay velas todo iluminado hay linternas de aceite en las paredes pero también hay alguna vela decorativa hay velas hay fuego vale no puedes veras ¿qué? 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 vale antes de que se acerque a ninguna vela las soplo y las apago pero tú no sabes que voy a hacer nada con las velas vamos estás como estás te levantas y vas hacia una vela creo que queda bastante claro si quieres tiro percepción pasiva no, no, no me parece razonable lo que estás diciendo estoy vigilándote total y absolutamente ok sigo en mi rincón más o menos 40 o 45 minutos después de que de que llegaseis llaman a vuestra puerta Sharia abro la puerta ves a un anciano perdón abro la puerta sin dejar de mirar a Freya ves a un anciano un hombre muy mayor humano totalmente calvo con unas pobladas cejas blancas que le caen hacia los lados en la cara y un bigote escasamente cuidado va con un va con un cetro muy grande estoy buscando a a Sharia o un awarin soy yo sí perdón mi vista ya no es la que era podrías acercarte un momento me han enviado para revisar lo de tu enfermedad me acerco pero sigo diciendo sin dejar de mirar a Freya en ningún momento el anciano te pone una mano en el hombro mírame sería mejor que no me tocas no te preocupes lo notas salir de sus ojos es un brillo extraño un brillo profundo que casi te hace perderte un vértigo sobrenatural que que te te captura por un momento te hace perder la atención incluso de Freya en este momento tan importante en una luz que de pronto te envuelve y que una paz que recuerda te recuerda a la que sentiste cuando cuando estuviste en el interior de Andrio en este claro en el bosque feérico que viste el tío te quita la mano de encima pues ya estaría perdona ¿quién eres? ¿qué ha pasado? perdona mismo dales a mi edad ya uno no se preocupa tanto de esas cosas soy soy Branco Canez Branco Canez es el alto sacerdote de Pelor de Wigdon prácticamente el papa en Areia ¿se ha tocado el papa? es el sacerdote más poderoso el sacerdote más poderoso del mundo que te estaba lanzando un hechizo para curarte le pregunto ¿tienes un amigo llamado Dorn? es posible sí pero no sé en qué habitación está preguntaré yo mismo gracias si no te importa gracias cuando finalmente tienes las manos blancas recuperas todo tu carisma toda tu constitución no tienes más síntomas y Dorn te ocurre lo mismo te llaman a vuestra puerta Mako Dorn está solo sí pero está solo no había tres habitaciones en alguna tenéis que estar no es que Mako ha venido con las chicas ah Mako se ha comprado con las chicas sí no nadie quiere estar con Dorn ahora mismo maese roble sano supongo Dorn está tumbado cual adolescente cabreado en la cama así boca abajo déjame en paz déjame morir te vas a ahogar se acerca con el centro quiero estar solo joder joder los jóvenes qué te pasa anda te pongo una mano te pongo una mano en la espalda quieres hablar de ello no qué pasa no quiero tú también me vas a apuñalar déjame en paz bueno de momento no de momento la podredumbre azul ya no la tienes ehm me ha enviado me ha enviado Lady Kane me ha dicho que había dos enfermos y yo es lo que hago ¿quién? puro enfermos ¿dónde estoy? ¿te encuentras mejor o...? ¿qué me has hecho? te he visto la ropa ¿no? es un ritual divino se llama restauración mayor básicamente canalizo el poder de mi de Pelor el padre del alba a través de mi fe y de mis años de disciplina o si ya he oído hablar de canalizar poderes de Pelor en los bares y entonces pido sus gracias bueno pues nada oye me piro literalmente el papa se marcha de la habitación de Don porque lo ha hecho ¿no es una de las pocas personas que puede curar a su mujer? posiblemente y una cosa si necesitas algo le pides a Roza que me paso me paso ¿eh? venga cierra la puerta y te deja solo me paso el papa el papa campechano sí se va a ir pronto se va a ir pronto del país el papa campechano por lo ver podría Don salir corriendo detrás de él el señor sigue lleva una túnica súper sencilla se la lleva por delante el cetro el cetro es un palo que parece cogido ayer en el bosque los mayordomos le dicen braco o sea que es espera viejo 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 abuela 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 yo estaba muriéndome y ahora no estoy muriéndome mi mujer se está muriendo ¿podría dejar de morirse? sí seguramente o sea quiero decir a ver a ver no se lo no se lo digas así porque la mujer se va a sentir impresionada si vas y le dices puedes dejar de morirte va a decir no sé dónde estoy no sé qué pasa pero tú 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 curas hombre por lo menos no es usted no ya vos tienes pinta de cura y curas pero nos acabamos de conocer soy la mayor autoridad de un dios en la tierra creo que usted estaría bien no sé si estamos ya si estamos ya en plan de tú a tú me lo dices y yo encantado pero vale bien ustedes vuestra merced su santidad no pero en serio ¿qué padece vuestra esposa Maese Roblesano? esa es la fiebre dracónica ¿puedes curar la fiebre dracónica? ¿puedes curarla? sin escamas de dragones sin que me apuñalen y sin caracoles y sin sin gatos que se desnudan no no con tantísima no con tantísima facilidad como como la podredombre azul que no deja de ser una una forma compleja de una maldición pero pero podría investigarlo sí, claro las bendiciones del padre del alba son son amplias habitualmente la fiebre dracónica requiere la intervención directa de una criatura celestial en alguna ocasión fue muy decepcionante Lady Aliyah oiga hable hable con respeto de Lady Aliyah ha pasado por mucho sí bueno lo que he pasado yo y y es es una bendición tenerla entre nosotros incluso incluso como está ahora y tenemos estar agradecidos de todo el tiempo que ha protegido voy a reconocer que no es quien peor me cae pero pero yo necesito necesito curar a mi mujer ¿vale? necesito curar a mi mujer y y dormir echarme una siesta de 15 años ¿vale? si usted puede hacerlo le 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 haré lo del poder de Pelor y lo que quiera no te voy a no te voy a engañar no lo voy a engañar maestro Reblesano la situación ahora mismo con ustedes en cuanto a su majestad y el consejo es inestable hay opiniones enfrentadas sobre si son ustedes una ayuda o si están empeorando las cosas en en todo caso en todo caso si si vuestra esposa estuviese en la ciudad podríamos preparar un encuentro y un ritual posiblemente si si estuviese en la ciudad vale 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 veré lo que puedo hacer como como de avanzada está la enfermedad la última vez que la vi y me fui de casa para buscar escamas de dragón pues estaba bastante avanzada entonces que se haya cuanto antes vale vale voy a tener que hablar con el resto mucho ánimo bueno hombre la enfermedad nunca es fácil ya bueno gracias por vuelvo a mis asuntos ey rozan debajo de la túnica papal tiene una chupa de cuero ¿verdad? es que es un tipo de anciano tiene un chándal de táctil específico alguien que específicamente no se vaya a bañar cambiar preparar descansar un poco ¿podemos cambiarnos y ponernos la ropa que queramos? no tenéis ropa ropa específica son dejado yo le voy a pedir discretamente mientras esté héroe bañándose y tal le voy a pedir Macot ¿te importa hacer que deje de oler a puta peche? ¿cómo tienen las narices de pedirme nada? vale lo hago igual Macot toda esta roña que se ha acumulado estos días en presión se deshace en tu cuerpo como si estuviera como si fueras tierra seca que se desprende de tu piel vale Ray no va a volver a abrir la boca en todo en todo el rado ¿podría bañarme sin perder de vista Freya? sí si abres la puerta y no te importa que te vea la polla jajaja estaré desnudo una vez más me haciendo la cabeza hasta aquí una vez más estoy casi segura de que no es la primera vez que Sharia y Freya se desnudo no creo le miro de forma incómoda como sabe Sharia hacerlo no le quito la vista en ningún momento te quiero Freya me quito la ropa te quiero Freya vale me quito la ropa y estoy vigilándola en todo momento y si veo que va a hacer algo salgo de la vale ¿os preparáis más o menos Eron? sí qué ropa hay os han llevado las mismas tú no las conoces porque no estabas pero os han llevado las túnicas de cortesía para visitantes son unos pantalones un jugón y una túnica por encima muy elaborada con bordados con motivos de la ciudad el motivo de Wickdon son las torres son motivos geométricos en los ribetes de toda la ropa son una torre un espacio una torre un espacio todo entero todo entero todo entero en colores verde y sí una almena en colores verde y gris ¿qué es verde y qué es gris? el 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 conjunto en sí es verde los ribetes son grises hace décadas que no me pongo pantalones Saria es de que aquello esté libre en fin no me voy a poner pantalones si encuentro algo que me tape entero con la túnica y el jugón es suficiente la última vez que estuviste aquí te los pusiste no creo que me haya puesto pantalones y si no se me pasaría pero Saria no lleva pantalones está en contra de los pantalones es anti pantalones vale que seamos así con la con la rota y las partes verdes ahora son rojas vale yo me lo pongo pero no me lo quiero abrochar mucho para que no sea muy constreñido y si hay si es muy largo lo intento arremangar o atar de forma que no que sea fácil moverse que no se me vaya a enganchar en ningún sitio te haces la presión de decirte como esa ropa ¿el qué? haces la versión anime de vestirte con esa ropa sí exacto Ray se deja los harapos se ponen los pantalones pero se deja los harapos por encima vale Ray pero pasa al baño no te miro no sé qué manera tienes pero no te miro y ya está no no estoy bien es porque se te va a oxidar el brazo pues te duchas así tía gracias Erwan voy a pasar al baño va a entrar al baño va a cerrar la puerta y va a hacer con la mano así en el agua un poco plos 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 me estoy bañando plos 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 y de vez en cuando dice me estoy bañando que a gusto estoy sí es que yo me he querido tirar la piscina también sale sale en cuanto dices eso Ray abre la puerta sale se sienta en la cama y se queda callada vale pues yo me tiro de bomba vale en realidad Mako hace canónicamente la bomba la zona de interpretación por favor ¿de interpretación? hay interpretar la bomba hay interpretar la bomba eso requiere un talento ¿qué pasa? ¿nos ahoga? es un 16 más lo que sea interpretación te darás un montón interpretación tengo un montón tengo 8 sale sale dramáticamente el agua sale de la bañera lo dejas todo hecho un pingo y muy bien y yo me siento a esperar en la cama cojo a Reznar y me siento a esperar en la cama y te he echado de menos por toda hora ¿dónde estabas? ¿qué ha ocurrido? que prometiste una cosa lo voy a decir en elfi con voz bajita prometiste una cosa que no cumpliste prometiste que acabaríamos con todos si no lo hicimos bueno era un trabajo de dos quizá eres tú la que no está preparada todavía ¿Heroa? ¿te encuentras bien? sí, sí, muy bien estás como musitando sí, no, son unas colegarias de Melora que me enseñó mi madre en elfico y eso ¿cuáles son? algo de peces y movidas no sé ¿puedo tirar insight a peces y movidas? sí sí es una plegaria para después de la ducha tiene que ver con tiburones es una tirada de engaño por favor voy 15 más 18 engaño voy 5 claramente Erwan oculta algo no te parece alarmante pero si estás enfadada conmigo por 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 hablar en la prisión lo siento no quería que le pasase nada señalo hacia dónde hacia dónde hay una marejada y un gato saltando no no quería no quería que pasase más cosas no quería que no se muriese y si estás enfadada conmigo lo siento no, no, no no estoy enfadada Rai es que como casi me rajas ya lo siento no no estaba yo tampoco muy en mi no no estaba bien y lo siento haber intentado pegarte y bueno si te pegué lo lo siento no está bien los cardenales se van la el dolor físico es efímero supongo sí las quemaduras un poco también no quiero decir lo entiendo no 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 Rai se acaba de acabas de ver como Rai se acaba de poner extremadamente roja y se ha dado la vuelta y se ha echado en la cama con la espalda contraria a ti en plan no no que lo entiendo que no pasa nada estábamos en combate yo estaba en medio sí claro claro no ha sido así estaba yo yo tenía una palmada y no tenía que haberte la dado para mí a todo no estoy diciendo Rai no está bien está bien Rai casi te mueres estoy durmiendo casi me muero yo me ha tirado engaño ahora tú en desventaja en desventaja esto en desventaja es 23 de Inside esto es un 5 Rai está en plan estoy dormida oye cuando quieras hablar me lo dices vale y yo te escucharé lo mismo te digo sabes te estoy intentando hablar ahora mismo te estás haciendo la dormida tía os llamo a la puerta a vosotros voy a abrir la puerta rozak de nuevo medio metro de tío con este pelo purpur lady 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 les espera vale mako deja ya de salpicar y viste que tenemos que irnos os llamo a vosotros también freya y saria ojo del hombro a freya y la voy llevando veis salir a freya y a saria saria está curado tiene mejor cara como no la cara es la misma no sé si lo he dicho tanto saria como don recuperáis vuestra carisma y constitución perdidos por la enfermedad vale que suerte me han curado no necesito el cinturón saria está saria está curado y yo lo veo y la diferencia es palpable y está y está es es claramente visible la diferencia voy corriendo pego un salto y le doy un abrazo me quedo me quedo un rato aunque soy así abrazadito y oliéndole el no 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 creepy you fucked it up ahora en serio ahora en serio le voy a hacer un abrazo en el oído que tal estás uy 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 bien no se te ocurra volver a casi mojarte lo mismo te digo ¿qué te ha pasado en el ojo? no has podido mantener la boca cerrada le pego un arañazo no no es un ataque le pego un arañazo estás en ventaja no voy a hacer nada no voy a defenderme ni voy a perdón que te ha llamado a tu puerta también roza que es el pequeño mayor tomónomo me voy a seguir reemplazando les esperan a todos bueno perdona me dejo que me ataque y luego le digo así estoy muy orgulloso de ti gracias si te ataca con las zarpas es un arma natural ¿verdad? es un lado de 4 más 1 es un lado de 4 más 1 o sea no es ninguna tontería es el daño de una dada es el daño de una dada es el de 4 o es el 3 es el de 4 así en un set normal no recordatorio amistoso el hecho de que el gato haya perdido un ojo es culpa de Freya principalmente te he pegado un buen rajote en la cara que luego se lo juro don don sale de su habitación y también veis que igualmente está está sano amigos mako como me alegro de verte le doy otro abrazador claro que sí claro que sí de verdad que me alegro mucho de que no esté muerto sí oye mako tú sabías enviar mensajes y tal puedes comunicarte con gente ¿verdad? mi queridísimo mako dios putardillo o a la que te despeda hay hay casos en los que ¿he oído yo eso? espera hay casos en los que sending si te describe una persona doscientemente bien su nombre su localización su aspecto físico y tal puedes el sending funciona nunca sabes de antemano si vas a poder conseguirlo una vez lo consigues con alguien ya puedes comunicarte con ese alguien pero no necesariamente tienes que conocerlo en persona mi suegra se supone que no es una persona conocida ¿con quién quieres hablar? vale perdón por la de ardilla quiero necesito necesito que me ayudes y no puedo creer que esté diciendo esto necesito que contactes a a la familia de mi mujer y les digan que la traigan aquí pero por eso yo lo puedo hacer que conozco a tu cuñado no, no, no he dicho a la familia de mi mujer ¿la familia de tu mujer? ¿es el hermano de tu mujer? no, no no ese bastardo ¿vale? o sea no además LJ también conoce el hechizo puede pasar el pensaje no me estoy equivocando ¿no? LJ ha mandado un send es correcto si tú le mandas es un send a LJ diciéndole que se pusiera en contacto con su hermana con su madre podría hacerlo sin fallar pero es que esto se trata de salvar a mi mujer y quiero que de seguro 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 alguien haga llegar el mensaje de que la traigan aquí entonces la forma más segura 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 es decirle al hermano de tu mujer mi super colega LJ que le diga a tu mujer que se venga para acá pero tú no se supone que estás desmemoriado no, pero nos vimos una vez después de morirme que me dijo que me había matado en otra vida el día en TAT cuando TAT estaba siendo si recuerdas TAT estaba siendo evacuado entonces no salió muerto anda super bien el hostia buen track record parece parecen como cuatro pero Macos solo se ha muerto una vez vale vale Jesús es que esto tan cerca de morir tantas veces o sea que no uno pierde la cuenta vale bien vamos a por Taugan vamos a por Taugan ¿qué puede pasar? me diste a elegir no podía con la presión bueno bien vale vamos a dejarlo ahí no quiero pero necesito que contactes a LJ que digas que su hermana tiene que venir a Whitton como sea vale vale y que y que o sea por su vida por la sangre que que quiera contener dentro de su cuerpo lo lo haga vale le paso el mensaje tal cual creo eso eran menos de 25 palabras ¿qué quieres decir? eh dile a tu hermana que vaya a Whitton es súper urgente podrían curar podrían curarla te quedan si quieres como 13 palabras para dar más contexto 12 jajaja miau 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 joder tío ¿cómo te va la vida? le digo el nombre del papo eh Braco sí Braco Canez Canez perdón perdón no no me lo dice me lo dice ¿te imaginas? ¿te imaginas? me lo dice después de que haya mandado el mensaje ahora ya me voy a mandar otro vale le pasas la información de que tiene que ver con el alto sacerdote de pelo recibes una respuesta casi inmediata tengo mis propias movidas pero intentaré que llegue cuanto antes el mensaje ¿vale? dele a Dorn que guay que de todas formas yo también ando aquí avanzando avanzando estoy moviéndose un cubata en mitad de una playa sí seguro un cubata con salida con babas de sin tal cual bien por bien ¿so es aliado preocupado? o solo cojo a Maco y lo uso como si fuese un móvil como cuando le gritas al móvil mira hijo de gran puta como no vengo a mi mujer aquí y se muera y se convierta en un cúmulo de escamas te voy a matar eh con perspicacia si quieres Maco tirar perspicacia hazlo en desventaja porque no tienes lenguaje corporal no estás acostumbrado a LJ no lo conoces he sacado un 5 y un 4 más Inside 3 así que es complicado es complicado eso no teniendo ni el lenguaje corporal ni un marco de referencia completo de quién es LJ como persona ¿parecía sincero? no sabes no te fíes de ese cabrón así que probablemente estás jodido alcanzáis la puerta de Lady Aghanis de la torre es una efectivamente ahora desde dentro podéis ver que es una torre que en algún momento fue fue de hospedaje y a la que cuando ella se la quedó derribó todos los suelos para poder moverse volando Rosag llama a la puerta la puerta se abre sola y veis al al dragoncito que os observa mira para arriba y Lady Gain baja volando bienvenidos a su alrededor aparte de esta luz que sigue brotando de ella blanca a su alrededor vuelan cuatro libros abiertos y mientras habla con vosotros los va ojeando y pasa una página de uno de otro mientras mientras charla con vosotros entrad no os quedéis ahí disculpadme no os importará que siga trabajando mientras charlo con vosotros no 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 habéis avisado a Ulthor de que estamos aquí de que estamos bien Ulthor ha sido ha sido informado disculpad que quiero hablar con vosotros a estas horas pero evidentemente le has dado mi super mapa el mapa se lo haremos llegar mediante mediante cuervos sería más fácil si hubierais podido rescatar a Lord Ulthor pero trabajamos con lo que tenemos si bueno también sería más fácil si nos hubieran dicho que había un Tifling loco que lanzaba desintegraciones hay un Tifling hay un Tifling hay un Tifling hay un Tifling loco trabajando con Tau'Gan que lanza desintegraciones y que es super chungo describimelo si lo vimos es extraño que la horda emplee gente externa descríbeme a esta persona era rojo pita de psicópata le gustaba mucho lisquear se llamaba volvo no sé qué me estáis me estás describiendo con el debido respeto a literalmente todos un tercio de todos los Tiflings era edgy todos los Tifling me están he conocido a una señora Tifling que es la más de maja no era roja me suena Volmolud o algo así cuando bajó cuando bajó a las a las prisiones donde nos tenían retenidos creo que bajó con Tau'Gan que quería matarme a mí y a Lady Kane los libros parecen dejar de girar las páginas levanto un momento la mirada Belmolud sí es es un rumor no sé mucho de él es una un nombre que se menciona casi con casi con miedo no son no son buenas noticias tiene tiene cara y y desintegraciones de Tifling es la primera noticia es la segunda noticia que tengo de Zogazar trabajando con seres muy poderosos de otras culturas y otras ¿cuál es la primera? al parecer tiene un poderoso aliado que es un alto señor vampiro ah sí también que bien mira Freya se le vio atacando diferentes ciudades de Berlia cuando todavía Berlia era una cosa pero todo eso no es exactamente el motivo por el que estáis aquí veréis llevamos oyendo sobre vosotros mucho tiempo no sobre todos vosotros entiendo que ha habido ciertos cambios en vuestra extraña compañía pero aparecisteis en Horncliff para ayudar a encontrar a la guardiana un dragón rojo apareció en el plano sombrío el día que la rescatasteis una reliquia desapareció de Berlia mientras vosotros pasabais por allí y ahora básicamente Taugan está en ventaja en Narly mientras vosotros estabais allí así que estaba antes antes lo que quiero saber realmente eso no es culpa nuestra cuál es cuál es vuestro papel qué sois quiénes sois fracasar estrepitosamente estamos intentando ayudar voy a carraspear solamente allá va verás cuántos cuánta cuánta gente compone nuestra compañía supongo que que lo de contar como no somos muchos esos espacios ¿no? está Thor 1 Hero 1 2 Sharia que hasta hace poco están los mismos 3 yo 3 y medio haz una tirada de salvación de sabiduría por favor de salvación de sabiduría me quieres no, momento, momento no, estoy seguro no, estoy seguro este es destreza es una bola de fuego un segundo a ver creo que tengo más Mako va a perder otro ojo Mako va a perder otro ojo wow eso lo dices en alto no le pregunto se ha quedado congelado el karma automático el karma el karma automático sí lo de Mako va a perder otro ojo lo dices en alto eso me va de culísimo no, no, no lo estoy diciendo off off de la partida no, hombre se le va la olla directamente a Freya ahí mismo si, haz una tirada de salvación no no, sí no también me ha ayudado a hablar con el J que ha sido una gran vamos le debo decepción Lady Kane lanza un pequeño hechizo y mientras Mako sigue hablando no se te oye no tengo tiempo para para vuestro amigo alguien tiene una respuesta estábamos intentando ayudar estábamos nos dijeron que hacía falta ayudar en Nareleif y vinimos y y Bultor nos pidió que nos infiltráramos para poder sacar a la gente o poder hacer algo y no nos salió muy bien pero lo estábamos intentando no teníais el el alma de Beriel atrapada teníais teníais una de las diez reliquias más importantes del continente sí hay algo veo algo afilado o algo que quiera aquí sobre todo hay libros ahí pero el papel corta Death by PaperCut no un montón te puedes estar muchas veces no no Lady Kane quita el hechizo de de silencio vuestra presencia trae caos ahora mismo no os quiero mentir el resto del consejo del rey quiere veros y no sabría decir por qué somos peones totalmente prescindibles que nos están utilizando para lo que no se atreven a hacer otros Ulthor no quería entrar con todo ese ejército y perder a sus guerreros y nos utilizó a nosotros para infiltrarnos vaya tortazo me giro hacia Sharia porque yo también estoy de acuerdo completamente con lo que dice somos herramientas con todo con todo mi respeto y por favor no me vuelva a silenciar porque yo sí que le puedo dar una explicación en las últimas semanas desde que me venía esta compañía hemos matado hemos acabado con un con un nigromante hemos hecho hemos creado un paso seguro para los refugiados que venían de que para los refugiados Goliath nos hemos deshecho del dragón de un dragón lo mejor que hemos podido sin que hubiera ninguna muerte en Hortli el caso de Narga es seguramente lo que es complicado lo que más en peligro os pone a todos como sabéis las órdenes del rey fueron claras fueron que debía esperarse a que volviese yo de mi viaje a Curi y pudiese desplazarme a Hortli para enfrentarme a esta entidad ¿y cuánta gente habría muerto? no no hables conmigo en términos de moralidad Bardo no puedes utilizar tus trucos conmigo estoy intentando describir cuál es la posición del resto del consejo yo tengo una visión fría de lo que está ocurriendo no discutir no discutir sobre moralidad me enseñaría los hechos los hechos son que a pesar de que nosotros que tampoco es que seamos súbitos súbitos del rey nos enfrentamos nos decidimos tomamos la decisión de enfrentarnos al dragón y nos decidimos de él y salvamos vidas rescatamos a la paladina rescatamos a la paladina destruimos a Shaka Sai poniendo en peligro nuestras vidas hemos recorrido todo este continente de arriba a abajo intentando mejorar las cosas a veces sale bien y a veces sale mal porque somos personas no somos nada especiales no somos hechiceros superpoderosos ni somos el papa que puede curarlo todo ni somos el rey somos un grupo de aventureros que ha intentado hacer las cosas para mejor el caso es que lo veo parecido a ti joven amigo pero como digo la visión del consejo es que las vidas que pudierais haber salvado en Horncliffe han significado que ahora la ciudad está evacuada y por tanto indefensa al avance de Tawgan se consigue superar a Ulthor ¿y de qué le sirve a Tawgan? Horncliffe es un símbolo Horncliffe es lo más importante que encontrarán en este país después de esta misma ciudad ¿y así trata orden y a sus símbolos? ¿perdón? ¿así trata orden y a sus símbolos? olvidándolos y dejándolos a su suerte yo solo soy una estudiosa de lo arcano que intenta aconsejar al rey de la mejor forma posible sabéis que el rey es conservador pero la mayor parte de la gente cree que es cobarde o necio o que está pensando más en su propio linaje que en defender símbolos como Horncliffe sin embargo dejar a la gente morir a manos de un dragón no suele hacerlo el rey más popular su majestad sabe que las guerras del futuro ya no se libran con lanzas o espadas se libran con vampiros o piromante stifling está buscando otras formas de enfrentarse a a esta amenaza y ni vosotros ni yo tenemos el poder en solitario de cambiarlo intento influir en el consejo todo lo que puedo para que se minimice la cantidad de pérdidas de vidas y lo único que intento explicar es que vuestra posición con el resto del consejo con con Lord Branco con Hernon Lark no Hernon Lark tuvisteis sentiendo que una reunión en algún momento y desde entonces no ha hecho más que alardear de un fabuloso aliado genasi que podría cambiar el rumbo de la guerra que ni siquiera veo que ni siquiera es parte ya de vuestra compañía pero nuestro colega el genasi las cosas le van bien está buscando está reuniendo su ejercito por ahí habladme de ese túnel del túnel sería mejor de decolaer sería mejor que quedase que su ubicación quedase en secreto decolaer el norte es uno de los viejos túneles de la air dentro de decolaer hay algo que deberíamos recuperar gracias saria saria lady kane hace así y ahora estáis todos en silencio menos saria tus amigos no parecen entender que no va a haber secretos en esta habitación hay un fragmento de pelos dentro de decolaer ¿dónde? hay un pueblo medio abandonado y una no me sale el nombre ahora un pantano en el pantano lo tiramos sin saber qué era tenéis aliados allí hace así disipa el silencio tenéis aliados ¿qué? los fragmentos de pelos no son un recurso particularmente el fragmento de pelos estaba corrupto es maligno no hay que tocarlo nadie debe conocer su ubicación y no debemos poner ¿de dónde salió ese fragmento entonces? ¿de dónde salió entonces? la mayor parte de fragmentos los tenemos más o menos catalogados y sabemos este fragmento de pelos pertenecía a un nigromante que estaba loco ¿un nigromante? ¿en Ordenia? ¿sabe su nombre? ¿Greishas? 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 ¿Otro como? ¿Tú? 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 ¿Cómo se llamaba? Rayo dame un segundo que estoy abriendo un PDF ¿Tú ese que estaba puteando a tu padre? sí sí ah un hombre es uno que no tengo aparentemente no lo compuntan digital soy yo es un desastre y este nigromante está muerto está muertito lo mato a Freya vuestra amiga por cierto ¿está bien? no 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 está bien ¿qué le ocurre? vale tengo un problema real es que no entiendo mi propia letra ese es un problema cierto mío ¿os estoy perdiendo? ¿y se? no ¿y se ve? sí ¿y se ve? ¿y se ve? ¿y se ve? ¿y se ve? como digo estáis hablando de nombres muy grandes para una compañía tan pequeña ¿y por eso hemos acabado donde hemos acabado? ¿hacemos lo que nosotros hacemos lo que podemos pero esta gente no deja de cruzárselos por medio? bien permitid que os haga una pregunta quizá más difícil que ¿cuál es vuestro papel en todo esto? porque conocemos la leyenda de Beriel y el interés de Zogazar los templos y el papel de de Rocha que Rocha me parece tener ¿qué papel queréis tener? ¿yo? después después de esto se gira hacia ti Freya ¿no? ¿de qué te hundas a nosotros joven amiga puedo conocer tu nombre? Matarazón ¿de acuerdo? Matarazón mi papel de esto después de que me haya sacado un ojo de que casi me desintegre y de toda la historia es ir a buscar a mi perro en el pueblo donde lo dejé y luego emigrar me han dicho que me han dicho bueno me han dicho no lo vi Partin es muy bonito en este Partin sois ingenuos si pensáis que vais a estar a salvo Anastasia pronto el continente entero estará en guerra esta guerra se mueve más despacio que vosotros pero con paso más firme y el resto ¿qué opináis? igual deberíamos buscar aliados que puedan hacer frente a el ejército que está formando Zogazar sí aliados que nos vendan como a mi todo esto me suena a que a que nos estáis cargando un muerto muy grande a nosotros pero a la vez como que nos estáis haciendo a menos y creo que que las cuentas no salen a que debamos nada a nadie sino más bien al contrario pero yo estoy muy contento porque bueno en fin vais a ayudar a mi mujer así que eso es lo que yo quiero si puedo conseguir plantar repollos en mi jardín disculpas disculpas si os he entendido mal mi intención me es reblesan solo intento saber con quien trato pues como digo estáis en una posición central en todo este conflicto es un enigma para mi porque sois claramente competentes pero carecéis de guía y habéis cometido muchos errores mi vida siempre ha sido así y aquí estoy así que y haces porque no hay nadie que guíe esto esta ofensiva contra Zogazar o este país o es no sé esto de forma un poco más unificada si 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 este país no está unido de ninguna manera como no tenéis objetivos claros más que defender aquí defender allá vamos a rendir la fortaleza os garantizo que las cosas que están ocurriendo detrás de las cortinas más allá de donde los susurros pueden llegar a oídos como los vuestros están ocurriendo en el sentido de salvar el país el reino y a la mayor cantidad posible de gente por ejemplo sabemos que ahora vegan que has mencionado está en peligro si Ulthor no es capaz de contener a Taugan pero creemos que Taugan no tiene intención de salir de su fortaleza en este momento creemos que lo único que si lograste fue hacer daño en sus ingenios de guerra y que no se atreve a enfrentarse a Ulthor en este momento sin embargo obviamente podría recibir refuerzos en cualquier otro así que la situación es complicada sinceramente en aquel castillo había 200 matados si Ulthor es tan fuerte y tan guerrero y tan valiente como dice con todo el ejército que tenía debería haber podido arrasarlo ¿qué hacen las cuerdas? ¡Wow! Freya se va a volver hacia Maco muy despacio Freya un zor tenía el doble de hombres que taugan ¿Macob armado? no y tú tampoco ¿no llevamos las armas? las tenemos en las habitaciones supongo sí, entiendo que las habríais quejado para no sería apropiado llevarlas no importa allá que me veis que me voy contra Maco yo primero la voy a coger la pechera Freya espera un momentito ¿vale? a medida que en cuanto Freya va hacia Maco veis otras letras salidas en el aire orzapata Freya haz una tirada de salvación carisma a salvación perdón estaba mirando donde no era vale 14 Freya desaparece en el aire volverá enseguida en donde está no puede hacerse daño a sí misma ni a nadie más ya le ha pasado una vez eso y no le hizo mucha gracia está en un semiplano en el que literalmente no va a encontrar nada a ver ya estamos bueno como iba como iba diciendo Ulthor Freya es la inrediente de Ulthor Ulthor conoce las capacidades de Freya y aún así dejó que Freya liderara un grupo de competos desconocidos al interior del castillo al interior de la fortaleza madre Freya no ha escuchado eso Ulthor es un hombre sabio y fiero si os envío al interior del castillo es porque pensaba que dadas las circunstancias correctas podríais conseguirlo no estoy yo tan seguro pero bueno de todas formas no lo único por lo que me preocupa en este momento Naralee es por el cuaderno que decís que tenéis que importancia tiene Beriel me gustaría estudiarlo pero sabéis como encontrasteis el templo como como encontrasteis la religión que sucedió fue Tansarara la que metió a Beriel por primera vez por primera vez Aganis Kane parece sorprendida y que la cogéis con el pie cambiado ese nombre que acabas de pronunciar ¿qué? ya 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 viajábamos con un genasi que tenía contacto con Beriel y le le indicaba le indicó dónde encontrar una de sus reliquias Beriel vuelve en este momento al plano material Tansarara se mete en ello ¿cómo? pero Beriel Beriel está encerrado en el cuaderno y su esencial ya casi ha desaparecido Alí ya nos dijo que era casi imperceptible mi problema es que necesito el cuaderno para intentar extraer a Beriel y ver si con eso puedo obtener información sobre dónde están el resto de templos el resto de templos ni el cinturón estén ya en la fortaleza porque no los detecto Lady Aganis como no estaban en esa habitación igual los tenía Taugan igual los tenía en su cuando entré sabía cuando entré sabía aproximadamente lo que estaba buscando y por eso fui capaz de encontrarlo Ulthor me describió el martillo de vuestra amiga y afortunadamente si hubiésemos aparecido más cerca podríamos haber organizado una ofensiva y haber vuelto a entrar pero ahora ya Taugan no le contó Torta Freya que Taugan había estado en su isla buscando una de las reliquias es posible que la reconociera y espera ¿tiene alguna reliquia más? como mínimo sabemos que Narga sabemos que Narga se llevó la de Horncliff y sabemos que ahora Taugan tiene el cinturón el cinturón y una que había en una isla ¿cómo se llamaba? pero en aquella que se declaran en el templo ya estaba vacío cuando entró Torta pero ya antes había entrado Taugan y se había llevado lo que hubiera dentro ¿y cómo está encontrando Taugan en los templos? tienen unos mapas ¿mapas? pero son aproximados nosotros nosotros también nosotros también ¿cómo? estoy yo intentando tengo una de mis mesas llenas de aproximaciones triangulaciones intentando descubrir dónde están pero ¿cómo lo veis? Erohan tenía un cuaderno en el cuaderno estaba el mapa dentro del templo dentro del templo de Beriel ¿le habéis entregado a Taugan un cuaderno con un mapa exacto? no se lo hemos entregado ¿podrías reproducir el mapa al menos? ¿cómo lo conseguiste? podemos intentar el mapa el mapa está dentro de los templos dentro de los templos de Beriel cuando entras con la esencia de Beriel el techo se ilumina hay un mapa de los planos y se señala los puntos señalados donde está recuerdo que había algunas piezas que estaban en este plano y otras que estaban en otros planos tiene sentido lo de la isla la isla de Torte era Baranthrasis y Torte vio a Tabaxis y un anciano y a Taugan entrar en el templo sí Baranthrasis estoy de buen humor ni siquiera se me ocurrió mirar ahí pero sí que la esencia de Beriel hiciera falta para revelar el mapa entero tiene sentido es la clase de cosas que haría Maroth podemos intentar volver a entrar en la fortalecencia para operar las otras cosas Maroth Maroth es creemos que es el cultista de Beriel que a la muerte del arcángel extrajo la armadura creó los templos y los ocultó en diferentes en diferentes puntos si de algún modo preveía que la esencia de Beriel podría volver al plano material hubiera tenido sentido que hubiese enlazado mágicamente los mapas completos a a eso esto es esto es fascinante si venís si venís de la mano de Tansarala podría intentar parlamentar con ella a ver qué intentar sacarle alguna información a la espinja misteriosa que no da su brazo a torcer si hablamos de vez en cuando a su periodista claro si si es es críptica y le gusta hablar con enigmas encerrados en acertijos encerrados en mentiras porque a todo el mundo le gusta hablar así cuando estuve con Melora me dijo exactamente lo mismo porque todo el mundo habla con acertijos no se pueden decir las cosas claras Melora es más de no de no saltarte las cosas nada más que poco a poco no sé si fue tu sensación también podemos absolutamente ¿qué? ¿te has hablado con quién? cuando estuve dentro de Andrew estuve con Melora ¿eh? ¡ah! ¡claro! claro que ¿alguien más alguien más ha hablado con algún dios por aquí? ¿no? gracias gracias sí bueno pues ya está pues ya ya está no habréis no conoceréis todos a mi padre y habéis estado ya con todo esto y ya pues ya terminamos ¿no? no mi padre no es un dios pero seguro pero ya que te da la casualidad pues todo el mundo conoce hablar a mi padre ya ¿por qué no? estamos todos conectados mágicamente todo el mundo conoce al mío quiero decir ya todo el mundo conoce al tuyo porque se le busca es distinto no no tiene importancia creo que el contrabandista de Ferdel es la menor de mis preocupaciones sinceramente sí no tiene importancia ninguna ninguna han dicho que esto era Windows ¿verdad? estáis en la capital sí ah Rae esta es la ciudad que está encima de la civilización de invícidos ah mira esa es otra sé perfectamente cuál es esta ciudad sí también quería veréis cuanto más ¿deseáis mi guía? sí ah sí sin dudar sí total ya absolutamente porque nos ha salvado y ¿tienes alguien más que siquiera te haya mostrado atención y que haya querido saber qué es lo que estás haciendo y te haya mostrado su ayuda? escuchad haremos lo siguiente tengo varias cosas tengo muchas cosas en mis mesas pero hay unas cuantas para las que podría utilizar talentos como los vuestros y quizá guiaros de forma que podáis hacer cosas que no podáis estropear de la misma forma que habéis estropeado las últimas pero sobre todo estoy deseando que no olvides tomadlo tomadlo de la siguiente forma no quiero entregaros al consejo mañana cuando me levante voy a informar de vuestra llegada al resto del consejo y a su majestad y me van a pedir que os lleve ante ellos para posiblemente ejecutaros porque ahora mismo los nervios están de punta y no haber obedecido las órdenes del rey respecto a Marga se podría considerar traición no quiero que eso ocurra en particular porque cuanto más habláis más fascinantes para mí sois no, no, no yo quiero lo del consejo te lanza te lanza silencio otra vez como decía necesito manos en las que confiar necesito espadas y corazones fuertes para hacer las cosas que no merecen mi tiempo pero son importantes y algunas de ellas son también importantes para vosotros y podrían congraciaros de nuevo con la ciudad y con y con el mando quedaos a mi lado al menos un tiempo solo hasta que estéis a salvo del juicio de la ciudad y luego podréis decidir si queréis continuar ayudándome no tenéis que responder ahora puedo plantearos unas cuantas cosas que tengo pensadas y podéis pensar hablaremos mañana Freya ha vuelto a todo esto Freya está ahí todo el rato ah no sí de pronto Freya ha aparecido donde estaba en gay estás mejor mi joven amiga me voy a abrazar a Saria ¿sabéis una cosa que ayuda mucho? un segundo Sean Long Gustav Ant el dragoncito ¿en qué idioma ha dicho eso? en Silvana en Silvana va con Freya y empieza a frotarse contra las contra las piernas pero ya es 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 adorabilísimo es un dragoncito chonco de este tamaño no has visto nada más adorable en tu vida es naranjita es naranjita crema le veo que con el cabreo que tiene hace le salen los colmillitos de abajo pero no los de arriba de la boca y tiene una crestilla negra y la panza blanca y es como un gatete chonco te lo juro esto le ayudará fuera de la parte fuera de la partida perdón un momentito podría Dorne en algún momento coger a Freya aparte para hablar con ella aquí estáis aquí está muy expuesto son 8 metros cuadrados de espacio es un espacio circular de 8 metros de diámetro y es muy complicado tener privacidad pero en cuanto salgáis podéis vale creo que tampoco tenemos muchas más opciones escuchad las mías y después hacéis lo que queráis estoy de acuerdo en qué es lo que proponéis bueno si lo que queréis es congraciaros con la ciudad está el problema del agua aparentemente tenemos una plaga de elementales en el remanso y me gustaría investigar el motivo hay unas antiguas ruinas en el fondo del remanso me gustaría explorarlas como de antiguo me voy a encontrar a mi mejor amigo las ruinas se nos dan bien las ruinas no se nos han dado mal no he estado ninguna literalmente la única en la que he estado dentro de una cárcel todo este grupo es una ruina así que nos dio mal yo me pasé tres meses en una cárcel el remanso es el mar interior es el mar gordo al lado de el mar chonco este quien tiene historia pasiva alta alguien tiene historia pasiva alta yo como ¿cuánto es alta? ¿cuánto tienes? 16 ¿eres competente? el remanso es un mar interior que se formó en los restos que se han formado con las generaciones en los restos de un cráter dime ¿cómo se calcula la historia pasiva? lo que tengas es más 10 vale 12 vale está de todas formas en The End of Beyond es lo que está en la segunda caja gorda a la por debajo sí pero ahí sale no sale historia ahí sale investigación perfección y insight pero técnicamente todos los personajes tienen todas las habilidades de la lista su puntuación pasiva es 10 más el modificador vale vale Rae el remanso es un enorme mar interior que se formó en lo que son los restos de un cráter de poco después de la fractura es un prácticamente la formación de Areia pero durante mucho tiempo estuvo seco y tuvo un templo dedicado a un dios que ya no se nombra en el centro ¿el templo es anterior a la fractura o posterior a la fractura? la fractura la fractura perdón la erupción la fractura es la separación de las tres dimensiones la erupción es la creación de Areia la erupción es la creación de Areia como tal así que es posterior por definición vale durante mucho tiempo Areia fue un páramo de volcanes y explosiones y movidas el remanso es un enorme cráter vale eso sin duda alrededor del problema de agua de la ciudad sería sería muy importante por otro lado tenemos y aquí entramos en el terreno de las cosas que no podéis repetir más allá de esta puerta entiendo que te cuento con vuestra lealtad en ese sentido incluso aunque no os queréis comido vale pero hay que apañarlo bien Saria lo que vamos a decir aquí no puedes decírselo a nadie en ningún contexto aunque te lo pregunten vale Saria puedes esperar después no a Freya le hace falta Saria bienvenida bienvenida a la gente de Dodo Rolinger si nos importa voy a cerrar el chat porque cuando venís todos en raid se me va a hacer un poco más lento vamos a ver Saria es sencillo todo lo que oigas a partir de este momento solo lo puedes repetir con la gente que está aquí y si no hay nadie más vale ¿conocéis la formación del consejo? más o menos no el consejo de Wigdon del rey Leopold Aswood II está formado por la propia Lady Alanis Lady Aganis perdón Brice no Branco Canez que es el alto sacerdote de Pelor el señor que se ha curado antes a a vosotros el papa el papa un representante del gremio de comerciantes llamado perdón una representante llamada Amira Amira Dranoel que todo el mundo piensa que debería ser otra persona la representante del no tengo ni modo el nombre pero hay una comerciante mucho más importante en Wigdon pero es esta señora por lo visto por lo que sea Sergodelot Lambert que es el comandante de los guerreros púrpura de la ciudad los guerreros púrpura es la guardia del rey y luego tres ciudadanos de a pie que han sido elegidos de entre la ciudadanía que son Hernon Lark el señor que conocisteis en su día una humana llamada Adeline Wise y Badmurum Blazing Braves el tío lejano de Rae Joto yo soy del consejo de 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 no podría estar yo ahí no que sabéis o sospecháis de la implicación de Rocham en la guerra Rocham no quiere saber absolutamente nada de la guerra que está implicado en la guerra os pregunto lo siguiente ¿cómo está Zogazar pagando a sus soldados? ¿con oro de Berlia? ¿con oro de Ordenia? Berlia no habíamos ¿con oro élfico? no me está gustando por tema esta conversación ahora mismo Rocham se ha convertido en las últimas generaciones en el prestamista de todo el continente y creemos que que el caudillo ha acudido a ellos en busca de financiación no nos no nos preocupa porque ¿hay pruebas de eso? no pero en todo caso no estamos acusando a nadie no queremos es pronto para hacer acusaciones de este tipo Rocham es oficialmente una nación neutral pero su majestad también necesita financiación de modo que hace unos días enviamos a la persona que nos parecía más apta para negociar a Lord Bracingbrace y hace unos días que no tengo noticias de él le enviaba mensajes a diario para para saber que todo estuviera bien pero llegó a un pequeño asentamiento granjero al este de Colterum llamado Lurimog y desapareció simplemente dejó de responderme vale voy a cambiar una cosa en el comentario no mi nombre es Rhaenand Rhaenand Blackenbrace me estás diciendo que mi tío está esto cada vez me intriga más vale cuál es tu historia mi historia es muy larga y tiene muchas cosas todo lo que viene a decir ahora mismo es que preferiría no perder otro miembro familiar aunque este no lo conocía mucho pero preferiría no perder más gente no os he puesto en el mapa Lurimog al noreste del Colterum a ver porque he tenido que cerrar antes como como se llamaba la página esta mesa punto ya está ya está perdón 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 no vamos a ver no no estoy yo vale vamos a ver es posible que hace mucho que me haya ido de mi casa y bueno no tanto pero no estoy yo muy bien con la situación actual en casa en casa y en digamos que las Inbrates no son muy no estaban muy en contra de esta guerra por cosas que te has dicho y no me hace mucha gracia pensar que todo el país es así así que vamos a dejarlo ahí no no queremos no queremos establecer tensiones con Rocham consideramos a priori un posible aliado y entendemos que el la financiación de la guerra es un negocio para cualquier país si Bainful hubiera venido a pedirnos dinero a nosotros y lo hubiéramos tenido es posible que se lo hubiéramos dado pero obviamente es a nosotros a quien quieren como digo amiga las guerras del futuro ya no son como las del pasado ya no hay héroes ni grandes jinetes ni grandes gestas y nos querían ejecutar a nosotros porque convertimos un dragón en un caracol entre estos entre estos muros todos son escalas de grises acostumbrados tirando a negro estoy empezando a pensarme a pensarme que los que los goliates estos que no tenían son los más honorables tengo tengo una pregunta si encontramos a mi tío y lo traemos de vuelta o eso ayudaría que el consejo estuviera más de nuestra parte sin duda y hay un factor más importante la reunión con las autoridades de Coltaron no es ni siquiera tan importante porque podemos obtener el oro de otras formas y era más una cuestión de que ambos bandos hubieran hablado con los grandes señores enanos y no ser nosotros los únicos que no pero mientras Lord Blazing perdón Lord Blazing Braid no esté en el consejo los el bando ciudadano está aún más en desventaja en todas las votaciones cosa que habitualmente no me ni me beneficia ni me interesa el propio consejo tiene sus tensiones y estoy yo está Lord Branco y están el el soldado siempre hace lo que el rey le pide y la la mercader solo piensa en su dinero desde que los ciudadanos son parte del consejo los asuntos de la ciudad están mejor y creo que los asuntos del reino también honestamente y ahora solo son dos contra dos con mi voto que suele fluctuar contra básicamente tres opresores pero creo que quizá os pueda interesar más el otro asunto que que tengo entre manos ¿cuál es? ¿cuál es? yo misma he estado investigando las reliquias desde que aparecieron los primeros rumores sobre Beriel y como os digo estoy muy interesada en todo lo que podáis replicar de los mapas que habéis presenciado y en algún momento recuperar el diario que habéis perdido pero de momento podemos avanzar mucho por otra vía hay una mujer en Asfeisia a la que conozco que por azares del destino parece tener información sobre Maroth el cultista que creó los templos de Beriel entrar en Asfeisia es complicado como sabéis porque me consta que habéis estado en en el monte Karma pero yo podría influir para enviaros en barco a través de la bahía de las tormentas a ver a esta mujer si le entregáis algo que ella quiere de mí ella os entregará la información sobre Maroth y podréis perseguirla con un poco de suerte descubriremos dónde están específicamente los templos o por qué Beriel ha vuelto en este momento o lo que sea eso ayudaría en la guerra si conseguimos que no encuentren más reliquias mi opinión es que si buscáis vuestro beneficio personal deberíais meteros en las aguas del remanso si buscáis el beneficio de Ordenia deberíais ir a buscar a Lord Blizzinblades y si buscáis cambiar la balanza de esta guerra a nuestro favor deberíais ir tras Mazor tras la vista de este de este hombre aunque sea encontrar su documentación porque los templos fueron construidos hace al menos 200 años no sabemos qué quedará hombre a mí me preocupa que la guerra llegue ya sabes a mi familia entonces ¿de dónde sois con ese Roblesano? buena pregunta el background fail the background voy 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 ¿no eres de Aspecia? ¿no eres precisamente Aspecia? si es Dorne de Aspecia de Caris Pablo Caris en algunos decidimos en algún momento de dónde era LJ y si si lo tengo apuntado en algún lugar si podemos evitar que más gente pierda su hogar eres de los fiordos del norte de Aspecia pero quiero saber si soy de un fior perdón Erwan mientras buscáis esto yo voy a hacer una cosa súper importante no sé no sé Rae cuánto interés tienes en encontrar a tu tío que puede ser algo que nos que lo necesites la guerra va primero pero visteis cómo quedó Berlia y habéis visto lo que está pasando dentro de la fortaleza y y cómo quedó Horcliffe y si podemos evitar que a más gente le pase eso Freya llevas un rato con el dragoncito y te sientes mucho mejor estás más tranquila no sé si lo que estás haciendo es una decisión consciente de Freya pero si es por el impacto la esencia feérica de esta criatura y aparte de estar acariciando un dragoncito chonco te están haciendo sentir mejor sí, sí pero estoy ahí con está golpeando al dragon con su cabeza vale voy a poner en el mapa tardo un minuto jesús espera que te debo ver Dorne es de una ciudad llamada Denes en el norte de Astasia de toda la vida que os voy a proceder a poner por aquí y la familia de de LJ era de el mapa ¿el qué? que veo como hormiguitas en el mapa sí somos nosotros moviéndonos ¿dónde he puesto Denes? mira estamos todos encima de Fran sí es un poco un padre de el ordenador ¿verdad? no no porque es que me ralentiza un huevo el ordenador sí me ralentiza por cierto los que los que habéis entrado más tarde en el stream si le das a las opciones de foundry hay una parte de configurar settings vale seguidme ¿vale? las rueditas de opciones en el menú Cristina configure settings hay dos cosas que podéis hacer quitar enable soft shadows las sombras ¿vale? sí desmarcarlo y el maximum frame rate que lo tendréis a 60 lo podéis bajar hasta 10 y luego ya veréis si lo queréis subir o no y dadle a save changes no a cerrar ¿vale? abajo a la izquierda debería ir bastante mejor ¿vale? y a medida que sigan sacando versiones de este software irá yendo mejor ¿de acuerdo? sí decía Dorn es de Dennis que está más o menos cuantito a ver espera si es change joder que lento ahí al norte de Azeisia ahora aparece el norte de Azeisia puedes ver dónde están los ¿dónde? ¿dónde dices? tiene barritas para mover de izquierda derecha de arriba abajo ¿con botón derecho puedes aspirar? ¿con botón derecho qué? con los pirámides sí y la familia de la familia de LJ es de Tiros que es una ciudad que está aquí ¿vale? más al este a la derecha sí al este ¿dónde? al este de Dennis al este pero lo veo más arriba más arriba encima encima de Laus más encima de Laus más encima aquí 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 hay todos a la derecha y por qué no veo más nombres yo no veo nombres ni hostias ¿eh? no están si haces puntas si pasas el ratón por encima deberían salir el nombre eh no vale si pulsas alt en tu teclado deberían salir todos los nombres madre mía le estás pidiendo un manco ya mucha cosa hostia que lejos está esto espere un momentito oh dios esto va a ser un infierno ¿verdad? revisaré porque no salen los nombres pero debería salir aquí yo sí que lo veo digo sin verlo yo tampoco lo veo al poner el ratón encima no lo veis sin verlo yo no estoy en los nombres a mí sí vale vale a mí sí alt y paso y paso y no aquí no hay vale no me estoy dejando en la espalda da igual yo te creo yo te creo mon que tenemos una relación de confianza sí 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 o sea lo que tú me digas a mí está en efecto o sea quieran me lo he apuntado se me va a olvidar no te preocupes ahora ya se me va a olvidar voy a enseñar solo a la gente de todas formas ahí arriba al norte ya está ahí si estáis pensando en seguir el rastro de este cultista y de su vida esta mujer está en Rofaion uno de los puertos con los que intercambiamos mercancía podría enviaros un barco me voy a acercar hasta Freya Freya tú qué quieres hacer si bajas el micro te podré oír para saber qué es lo que quieres hacer Freya buscar templos porque si hay un sitio donde va a ir Zogazade donde haya templos debería una charaza escuchado vuestra amiga no está en condiciones y no tenéis que tomar esta decisión ahora no creo que sea buena idea dejar de escribir a la loca espero que no os moleste he ordenado que os preparen una de mis casas en la ciudad para para que podáis descansar y está a vuestra disposición y preveo que si queréis seguir trabajando conmigo y siendo como digo mi espada y mi mano y mi puño en lugares a los que no llego la casa estará siempre a vuestra disposición Roza os puede lo siento trascame la espalda ahí no más abajo no más abajo de eso lo siento Aitor todos tenéis vuestras armas ¿no? sí yo no parte de ellas al menos yo no tengo ninguna ¿quieres el puño radiante? no quiere el palo lleva queriendo el palo desde el primer puto día toma el palo solo si me lo das porque tú quieres Rae va a bajarle va a bajarle Rae va a bajar muy lentamente la cabeza a Saria hasta que la tenga a su altura me acaban de contar que es probable que haya perdido a mi tío que mi país sea probablemente quien esté financiando esta guerra y Freya que es la persona más pura y bonita del mundo está conmocionada quédate el puto palo quédate el puto palo te quiero mucho Saria quédate el puto palo eso es un sí y cojo el palo de todas formas con esto tampoco puedo hacer mucho es decir está muy guay ahora no puedo que me lo quedo pero no he tenido tiempo de examinar lo que necesitas para él supongo que hasta que no tengamos una gema un diamante no nos servirá como arma obviamente obviamente si si trabajáis bajo mi tutela tendréis acceso a lo que necesitéis de acuerdo de la ciudad pero de momento dinero o armas y material sí no tengo recursos ilimitados obviamente pero podría ayudaros a volver a poneros en marcha una pregunta Freya ¿es Freya o eso o eres tú? soy yo ah vale la paellera la paellera de Freya la paellera no estaba entre las cosas que han vuelto no hay paellera en this world no hay paellera la música acompaña a tu pérdida no quiero presionaros marchaos descansad hablad por la mañana volved a mi mañana y nos pondremos en marcha tenemos muchas cosas de que hablar entre nosotros creo que por favor se los pido que no os marchéis de la ciudad sin hablar conmigo como amigo como digo me sois intrigantes y sé que el destino está tejiendo algo a vuestro alrededor pero pero no lo percibo y me está volviendo loca no somos borbones no se preocupe wow ok wow literalmente on point clutch give the clutch chef kings Lady Aghanis se acerca a freya sea cuclilla se aburre conmigo cuando paso una noche estudiando mucho si quieres voy a acompañarte esta noche en mi casa cualquiera se aburre contigo asiente se levanta rozak os llevará a mi propiedad descansad y nos vemos mañana os abre la puerta hace un gesto la puerta se abre sola y rozak ya está fuera sí por aquí por favor buenas noches Lady Kane buenas noches rozak ha sido una noche muy larga descansa conforme se vayan todos Ray se va a quedar un poco atrás una última pregunta si digo el nombre de Torna Myron Bear no le dice nada ¿verdad? me temo que me temo que no no pasa nada es esto es lo habitual se va por la puerta la puerta se cierra a vuestra espalda rozak os guía por la ciudad os guía por la ciudadela pasáis por enfrente de las puertas de la biblioteca en la que conocisteis a una bibliotecaria muy maja y a Wester el señor que os guió en cuanto a a la búsqueda de Shakasai pasáis por la puerta por el jardín frontal donde os atendieron en un mostrador muy bonito al principio las puertas están cerradas pero los guardias las abren para rozak y para vosotros rozáis la ciudad hacia el norte ahora si volvéis a estar en las calles de Wigdon vuelven a esta enorme ciudad vuelve a ascenderse frente a vosotros mientras bajáis la cuesta de la ciudadela hacia las calles del barrio del barrio del sureste y rozak toda la zona cercana a la ciudadela es la zona más rica de la ciudad es donde viven los nobles donde básicamente todas las compras aquí aparte de que tienes que tener dinero tienes que tener permiso es un privilegio que el rey te otorga tener una finca cercana ves muchas muchos jardines vallados con verjas de hierro forjado que permiten que veas lo lujosos que son estos jardines y las entradas y las mamposterías de todas las casas pero no os quedáis aquí aunque sospecháis que probablemente Lady Kane tenga una casa aquí no es ahí donde os lleva Roza que os lleva paseando una noche cálida por las calles de Wigdon un poco más al oeste a una casa que un momentito un momentito que yo la vea la cosa es que yo aquí tengo algo que hacer una cosa que se tienes que ir a medar una casa que tiene un jardín muy pequeñito delante y otro detrás y apenas por los laterales tiene apenas un par de metros para de paso de un cdp muy cuidado pero lo que tiene sobre todo son un frontal y un el que es el que veis muy bonito con un camino de piedra que corta en dos simétricamente un jardín precioso un pequeño umbral de piedra frente a una puerta doble y estos muros de piedra blanca y madera oscura que se se alzan hacia vosotros y si queréis os la enseño sí roza os abre llegáis a este vestíbulo que tiene una escalera en el centro y varias puertas a los lados en el centro hay un árbol en una maceta enorme bienvenidos a la creo que es la cuarta residencia de Lady Kane disculpad el desastre me quedaría aquí con ustedes esta noche si les parece bien para organizar toda la planta inferior mientras descansan las habitaciones están arriba y ahora porque esa cama está movida me está el toc el toc hay camas que tienen manchas de sangre es un escenario es un escenario para otra cosa pero esta es la casa que vamos a usar como veis hay toda mancha de sangre que veamos en el mapa la cama no está llena de sangre la cama principal del dormidor principal iba a pedirme la cama llena de sangre sin embargo el billar de la habitación sureste de la planta inferior es canónico es un billar es un billar ahí hay un billar se juega mucho el billar en Areia en Ordenia es Reino Unido es Reino Unido de Ordenia vamos a moverlo esto para que se vea un poquito mejor para la gente yo me pido la de la la alfombra bonita esta un momentito tío mire la movida wow si a mi me da igual me voy a ir a mear sabía yo que se tenía que ir a mear Mako te apetece la principal la cama más grande para el gato la cama más grande para el gato la verdad sí estaría bien Freya ¿te importa que duerma contigo esta noche también? nada en este cajón yo estoy con mi dragón ya agarrada pues me la llevo a la habitación doble que está a la izquierda sí realmente lo único relevante es de quién es el dormitorio doble vale porque el resto son seis camas para seis personas vale vale nos vamos a dormir no vamos a hablar de la movida es muy tarde si queréis llevar a cabo un descanso largo deberíais hacerlo ahora deberíais dormir yo querría un momento para con Freya como antes si de camino sin problema puedes pillarla en un momento privado yo no estoy dejando a Freya en ningún momento sola vale pero no desconfías pero no desconfías de Dorme no desconfío y es más si Dorme dice me queda apartado me queda apartado vigilando a Freya pero pues vigila todo lo que quieras que no pero la cojo un momento así de la vuelta me arrodillo y digo vamos a ver esto en este grupo ya hay un un perdedor y ese soy yo y me estás me estás me estás pisando el papel vale esto no eres tú o sea y la tú normal es bastante irritante pero esto es insoportable mira gracias a ti me han apuñado tres veces he estado a puntísimo de morir pero pero no eres la primera ni serás la última persona que consigue que me apuñalen varias veces y me deje a punto de morir y entonces lo que lo que ha pasado aquí es que has perdido eres una perdedora bienvenido al grupo pero y esto y te voy a decir de verdad todas las veces que pierdas no das viva has ganado de acuerdo así que por el amor de dios o sea vuelve vuelve a ser tan insoportable y parla en china porque porque de verdad que con un amargado en el grupo ya es suficiente y el resto de la gente está también insoportable y yo necesito necesito quien distraiga al resto para poder ir a a mear cuando me plazca y no me estás ayudando de acuerdo enana o sea no me estás ayudando en absoluto así que pues eso corta el rollo de acuerdo deja de joder el mobiliario con la cabeza y todo eso que estás haciendo y si le dices a alguien que te he dicho todo esto lo negaré totalmente de acuerdo en este punto shanglong se aparta un poquito de ti y un salto se sube a los hombros de don y se apoya en el hombro izquierdo le fruta un poco la cara y se apoya empiezo a contar las escamas del bicho no tiene tiene lo más parecido que has visto en tu vida a piel en un dragón ahí es como los gatos estos en fin sí pero de colores bonitos y es chonco es regordete pues como como lo he hecho antes a Marco lo cojo y lo dejo en el suelo y le digo bienvenido al grupo de los perdedores y ahora con tu permiso me voy a mear y me voy que tengo asuntos en week done vale ¿no más que vas a hacer? se... se va disimuladamente ¿te vas disimuladamente? creo que Heroin ya sabía del asunto del paquete porque creo que estuvo en la reunión al menos al menos de lejos sí estuvo vigilando el camino y la verdad es que igual sí que me vendría bien el backup entonces voy antes de antes de ir a ver voy a hacer una paradita con Heroin estéis en la casa ¿no? estoy organizando repartiendo habitaciones o sea si Dorin ha llegado a la casa o se quita de en medio antes Dorin ha llegado a la casa pero vale mientras todo el mundo está mirando a ver si se va a descansar la intención es hacer la 13-14 vale pero antes pasa con Heroin y básicamente pues en jerga de ladrón para que por si hay alguien más presente no o atento no entienda pues le pregunto si se acuerda del petito que tenía aquí en esta santidad para cualquier observador estáis hablando del tiempo de la noche de la fresca que está en las noches de Wigdon en esta época y no sé qué vale yo respondo estás jodido sí estoy jodidísimo pero como parece que hay posibilidades de que mi mujer esté bien y yo me he curado de una enfermedad asquerosa morirte sería una mierda y si tengo como un recobrado aprecio por la vida ¿sabes? estaría bien no sé contar con con tu 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 colaboración para un asuntillo que podría yo que sé darnos alguna recompensa como por ejemplo pues no sé el favor del guantelete no era el guantelete o eran era otro grupo me encargó el paquete creo que era el guantelete el paquete lo obtuviste del líder del guantelete felicidades mi amor feliz aniversario te quiero mucho feliz aniversario como lo obtuviste del líder del guantelete de partying ¿no? o sea que tengo un paquete del guantelete no, no tienes una mierda porque se quedaron se quedaron en el castillo de Marley la semi-orca la semi-orca te dio el paquetito para que se lo dieras a la líder del ojo gris que es como el bando rival del guantelete de Wigdown ¿vale? vale entonces mi plan es entregarles un paquete como era el objetivo ¿y vas a poder engañarles? ¿para paquete renovado el que tengo encolgado? bueno no sé hasta ahora me ha ido bien pero por eso necesito que me ayude sobre todo en la huida porque va a haber que huir esto va a ser terrible bueno total hemos salido de una muerte seguro una vez podemos hacerlo otra vez supongo que son ya sabes un grupo de de ladrones y mafiosos más igual nos premian al abrir el paquete hasta que no han pagado ¿sabes? vale voy a voy a coger mis cosas y en medio voy a decir que en medio de la confusión y el qué guapo está el billar y todo esto con vuestras puntuaciones pasivas de sigilo tenéis de sobra para escaparos de la casa a menos que queráis advertir a los demás oye que nos vamos un rato yo voy a decir yo voy a escribir una nota rápido en plan si no estamos aquí por la mañana acuérdate del paquete y se lo pasa por debajo de la puerta a Mako pero cuando no está en su habitación vale vale pues os marcháis sin que no se dé cuenta y estáis en las calles de uno de los mejores barrios de Wilton ¿qué queréis hacer? pues supongo que habrá que preguntar por ¿cómo se llama? Cerrice Cerrice tengo aquí escrito Cerrice Cerrice es correcto habrá que preguntar en algún bar o algo así por ella vale con tu instinto de ladrón bueno primero espera quietos quietos todos necesitamos algo que haga de paquete ok yo no tengo nada Dorn ¿tenemos dinero? ¿no tenemos dinero? no espera de salida de la casa pillamos un candelabro o una copa o algo wow y una servilleta una muy hay alguna en plan que sea muy muy ornamentada muy bonita muy sí podéis un jarrón bonito podéis mangar una servilleta bonita de la mesa del comedor sin duda pero hay que decir una una copa así como ornamentada o una figurita así muy hazlo 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 la voy también ¿no? vais a coger una jarra no vais a mirar lo que hay dentro y van a tener las cenizas de la de un texto de esta señora ya terminamos de antagonizar las cenizas del tío mira 20 natural para un total de 20 en el en el despacho que es la segunda puerta al entrar a la derecha hay un montón de estanterías con libros y ahí pequeñas pequeñas figuras y trinquetes de diferentes viajes y souvenirs pequeñitos encuentras el una pequeña caja que está abierta con un pequeño anillo de anillo de oro cuando se han enseñado la cajita tiene más o menos el tamaño de que tenía el paquete pues ala te quedé pues ala si está disfrutando más heroine que voy a decir que catómicamente en la sala de estar nada más entrar a la izquierda en un sofá ya está son long durmiendo como está maco ahora como está humo se ha acordado se ha acordado del aniversario va a felicitarles también que que más bonito que tus padres tengan un aniversario e ir tú a felicitarles y no dejarles estar solos en ningún momento a lo largo del resto del aniversario que John también quería salir del programa así es como ocurre 100% eso tenéis una cajita perfecto lo envolvemos con una servilleta o algo que haya por ahí vale en el comedor encontráis una servilleta del servicio del servicio habitual es una servilleta de color burdeos muy bonita con acabados en hilo de oro podéis envolver perfectamente vale estáis en la calle lleváis ropa de lujo del palacio cuando como me quito la el el bueno chaqueta o lo que sea y va pantalones y camisas suficiente lo mismo lo mismo por dios de hecho por dentro por dentro son son negras las túnicas podríais darles la vuelta y de noche darían el pego un rato de día se notaría el hilo del ribete pero hasta ahora no no hay problema no hay problema vale bien este barrio no parece la clase de sitio en la que encontraréis información pero no tardáis en seguir el curso del río en contra porque el río va hacia el remanso al 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 el río el coven creek se mete en la ciudad por el sur y gira hacia hacia el oeste hacia hacia el remanso entonces lo seguís antes de que se antes de que gire y llegáis a una zona bastante chunga cerca de uno de los puentes que cruzan el el coven creek que no son muchos en un ratito que mal me oye el ordenador por dios que horror el mapa está chulo pero bastante eso llegáis y que queréis hacer pues yo digo que empezar a preguntar por el ojo gris al menos o el porcerrice es muy muy directo vale hacer una tirada de investigación vale en este en este caso no voy a usar no voy a permitir don usar contacto criminal porque el ojo gris no son técnicamente son crímenes están fuera de la ley pero no son a lo que se refiere esa característica bueno un uno natural y siete más lo que tengo en investigación que creo que es bastante está bajo investigación diecisiete más ocho pues veinticinco te hablan de te hablan de la actividad del ojo gris el ojo gris es un un grupo de ciudadanos que que en esta época hace unos años desde que la ciudad está empezando a a masificarse week don tiene desde desde hace no demasiado tiempo arrabales fuera campos de chabolas fuera de los de los muros porque es una ciudad que está atrayendo mucha gente y con esa gente viene viene una serie de problemas la gente de fuera no necesariamente da problemas en el interior de la ciudad pero la ciudad se ha llenado de gente que se puede permitir estar dentro por medios poco poco legales te da la sensación de que precisamente el ojo gris es una especie de policía ciudadana una milicia que se ha montado de gente entrenada en artes marciales que que quieren tomarse por su cuenta por su por su mano pequeños crímenes locales que irónicamente sería cosa de gente como el guantelete tú vas a salir bien y te dirigen a un sitio en el que suele haber una patrulla una patrulla del ojo gris le dicen no suelen mostrarse pero bueno supongo que algo se te ocurrirá que no si robamos algo les atraemos o para que nos maten bueno les podemos explicar que tenemos esto para para su jefa les llamamos directamente ojo gris ojo gris que crees que va a pasar y si y si vamos a esa zona que nos han dicho y observamos un rato a ver bueno si quieres hacerlo con fines no robas nada a nadie ah si claro las calles que os han señalado son particularmente oscuras Wigdon tiene una mezcla de de grandes lámparas de aceite y algunas las mejores zonas algunas llamas mágicas iluminando las calles pero hay gran parte de esta enorme urbe que que no está bien eliminada y llegáis a una de esas calles cuando os han dicho que suele haber gente son calles más o menos abandonadas con edificios en los que ya no vive nadie por su propio estado y hacer si queréis tiradas de percepción para intentar descubrir lo que está ocurriendo mira que bien pues 26 un momentito bueno he sacado un 16 en el lado y percepción creo que tengo bastante o sea que vais caminando los dos y ninguno de los dos ve al otro mirar pero Eron dice en el edificio de aquí al lado y Dorn sí segunda planta en la ventana hay dos ojos que observan y que se echan partas en uno de los muros de ruidos en una de las plantas de ruidos de estas de esos bloques pues les le saludas canónicamente hago un facepalm canónicamente hay que mostrarse amistoso hoy no vuelven no viene no hay acceso a la casa al edificio sí la casa está el edificio está frente a vosotros pero es en la primera en lo que sería la primera planta una es un muro que está derruido en diagonal digamos de lo que queda la ventana queda ahí y en el en el muro ha volado de la ventana en algún lado está escondida alguna figura vamos a pasar al interior tal vez allí estemos más alejados de miradas curiosas venga metéis la puerta la puerta está descolgada y entreabierta también solo tenéis que pasar de lado para no tocarla entréis a un a lo que antaño era un pequeño una pequeña cocina comedor a vuestra derecha veis un espacio para un fuego y una pequeña docena y a vuestra izquierda una mesa perdón has dicho piscina comedor he dicho cocina comedor eso tiene muchísimo más sentido gracias aunque aunque ojalá tener una piscina comedor también te lo digo piscina comedor y hay una escalera que sube hacia entonces subimos a la primera planta que es donde estaba esta buena gente o igual deberíamos que vuestra presencia sea conocida o que no de momento no yo voy a ir en sigilo tirar sigilo y si queréis mirar trampas haz una tira de investigación yo voy a mirar trampas o sea he sacado un 20 natural luego un 1 natural luego otro 20 natural en la decepción ya se ha colocado otro 1 natural en el sigilo tu dado se está convirtiendo en una moneda si en una moneda 9 vale 10 más 8 y 18 Erwan va subiendo y esto que oís oís la planta de arriba una figura desde donde estáis que ha caído que ha caído en la cocina una figura que no distinguís en la oscuridad que sale por la puerta con banda lo siento esto esto es es más difícil de lo que parece si solo quiere solo queremos darle un puto paquete a Cerrice hacemos el de atrás persigo a la figura el culo suyo la persigues si vale cuál es tu velocidad mi velocidad es 45 pies o sea 40 y tu y tu percepción pasiva percepción pasiva 16 pues sin problema ves por donde se ha ido le alcanzas perfectamente llegas a su altura Don tú eres bastante más lento ¿verdad? si yo tengo 30 pies o sea que voy el tío para es un humano que se pone se pone en guardia una guardia técnicamente muy buena lleva lleva una túnica negra perdón una túnica gris con un cinturón del mismo color sujetándola por encima de una faja y una capucha que le cubre hasta la nariz y a partir de las cejas más guapo el estilo pero solo queremos hablar no queremos debe llegar a ti Don ¿qué queréis? pues tenemos asuntos que tratar con con tu jefa yo no tengo jefa ¿no te suena el nombre de Cerrice? porque creo que tengo algo que de quien ven es eso no importa eso le incumbe a tu jefa ¿eh? tengo algo para ella tira la persuasión tira la persuasión a ver persuasión espera que no me acuerdo cuando tenía yo de esto está guapísimo está guapísimo me entiendo Mon quería irse matando claro me cago en mi puta vida quiero usar un punto de suerte vale es que ha sido muy malo es que esto ha sido porque siempre que hago esto me suele salir lo mismo es una cosa que pasa es una cosa que pasa nueve no sé de qué me habláis si me disculpáis tengo que irme es es del 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 amigos de ascesia de parte de montañeros gente que a la que me señalo los los el puño radiante este es mi trabajo ahora tenéis algún nombre que me diga algo qué pena que no estés haría ahí se le dice todos los nombres de todas las personas se le dice pues mira Tamsarala Lady Kane Lady Kane y we claro Tamsarala decimos Tamsarala el tío dice ¿y la tía que es Tamsarala? no a ver a ver joder es que no vamos a decir la si empieza a dar pasos atrás en estas calles sin buenos nombres no se llegan muy lejos y echala calle abajo tienes tiempo de decirle algo si quieres vale ¿qué te parece el nombre de pues eso la jefa la 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 vamos a liarla ya total ¿cuál es el nombre? no ché ¿cuál es su nombre? ¿quién el mío? no, ¿qué nombre dices? el de la 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 del guantelete ya vamos a no me acuerdo cómo se llama cago en la leche ese es un problema ese me parece un problema de Dorn no mío Dios espérate madre mía la virgen santa tengo que tenerlo apuntado el tío te dice la virgen santa no me suena pero vas bien sigue por ahí cállate te entiendas que para Dorn han pasado una semana pero para esto ha pasado medio año meses también technically Aitor podía haberlo escrito no solo eso technically me parece muy raro no haberlo escrito me cuesta un huevo encontrar ahora el nombre de esa señora pero sé que si me lo decís sé que si me lo decís voy a saber que sí es así que si nos hemos olvidado nos hemos olvidado y la trama se quedaría hasta que lo tengamos no me jodas cachi salamar me encanta canónicamente Dorn ha llegado allí se le ha olvidado el nombre como hostia esta señora pero lo tengo en la punta de lengua sí hombre que es así como muy alta y que sí con eso es una semilla si hables de quien te hablo no hagas como que no bramar no es amber finger no es lady jane tal ni tampoco es el bramar sí el bramar el bramar joder es que además mira como lo tengo quiero que lo veáis porque o sea es esta mía está toda marcada es el único sitio destacadísimo de todo era bramar parece importante ¿verdad? esta no es ¿te has planteado marcar por qué es importante? no además le has hecho un dibujo como si fuese un paquete el tío el tío se tiene que ir abajo un paquete de bramar ¿eh? nosotó en la cabeza y echa a andar esto va a salir fatal va a salir vamos a morir vamos a morir vamos a palmar vamos a seguirle vale por el camino notáis que como los dos tenéis jerga de ladrón y una percepción pasiva bastante buena notáis que este tío está gesticulando está dando mensajes por la calle mientras camináis os lleva a la calle abajo de nuevo hacia el norte hacia zonas cada vez peores luego empiezan a mejorar otra vez ligeramente y cada vez veis más luz pero finalmente llega a un a un lugar se detiene y se queda quieto esperamos aquí un poco mira que hay arriba mira que hay abajo saca una bolsita saca una bolsita saca un cigarro hecho con con hierbas se lo enciende droga porro algún sitio aquí donde haya peleas donde se pueda uno apuntar a alguna pelea más al este aquí aquí no peleamos por por dinero y por dinero no por ganar si os tiene ahí literalmente 10 minutos mientras se fuma su droga porro de tranquis y coge en una dirección no directamente opuesta pero si vais hacia delante en diagonal hacia atrás se mueve un par de callejones y llega al patio de atrás de una casa con vosotros en la que veis una puerta de un sótano prácticamente horizontal en el suelo en la que da tres golpes y una chica abre también con la misma que lleva también la capucha pero lleva la braga la lleva por el cuello os abre os deja pasar os deja pasar a las puertas bajáis por unas escaleras de la cadera y llegáis a un pequeño sótano las puertas se cierran vuestra espalda no pasa nada hombre y se encienden cinco lámparas de aceite y veis a vuestro alrededor al menos una docena de estos de estos individuos con esta ropa y en el centro una mujer un poco ligeramente más alta que el resto con los brazos cruzados tiene las orejas alargadas y los ojos avellanados de los elfos pero es muy distinto a cualquier elfo que hayáis visto nunca tiene la piel muy 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 pálida y el pelo negro perfectamente liso cae frente a frente a sus hombros casi hasta la altura de la cintura sus ojos sus pupilas son blancas y descoloridas y os observa se va a hacer un momento de evaluándose ¿tenéis algo para mí? pues sí de hecho vamos sin hablar que para don es bastante raro le tiendo el paquete porque aquí apunta como mezclarse con con ella pero bueno abre no pero lo cierra se lo da a uno de los de los compañeros algo más yo solo soy un mensajero gracias marchaos mira Erwan sí la tensión shock la tensión la tensión le ha petado la conexión a internet y todo le hemos petado la fibra con Cerrice colega cada vez cada vez cada vez hago NPCs más salvajes te peta fibras ya directamente yo me creo que está bien dónde está la casa que hemos ido cuánta gente hay y todo he muerto ya vale adiós haz una tirada de investigación de ventaja Erwan solamente para tener en cuenta eso vale vale os abren otra vez la puerta del sódano os dejan marcher y la cierran en vuestra espalda aún no 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 es una ciudad que conozcas estás acostumbrada a otro tipo de ciudad a otra disposición a otro tipo de barrios crees que podrías volver al sitio pero te has distraído con esta figura y no sabrías exactamente cuántos eran ni cómo entrenados estaban ni cómo disciplinados vale no te preocupes porque la recompensa va a venir pero va a venir del guantelete o sea no del ojo gris tú has visto a la tía daba miedo o sea es quiero decir creo que has tenido mucha suerte fíjate tú fíjate no es suerte está lenta vamos a volver pero no vamos a volver directamente vamos a dar una vuelta intentando que no nos siga nadie sí es una buena noche para pasear vale seguimos vivos dais un rodeo veis el covencreek desde los puentes iluminados de de la ciudad que son muy bonitos y un par de horas después estáis de vuelta en la en lo que he dado en llamar en mis apuntes la casa piñados temporal casa piñados nombre en trámite nombre en trámite nombre en trámite hay que hay que trabajarlo un poco madre mía descansáis todos un descanso largo los que queráis los que no no hay visto que hay una biblioteca hay un despacho con una una buena una colección muy nutrida está abierto se puede entrar y demás se va a pasar la noche buscando entre los libros dos temas vale me gustaría perdón dirlo sí que me gustaría voy a estar pendiente de Freya pero sí que me gustaría descansar entonces a medianoche o cuando más o menos quiero ir a buscar a Rae ¿cómo está Freya? Freya Freya el micro se ha hecho perdón Freya se ha hecho bolita en el suelo y se ha quedado frita abrazada si el dragón el dragóncito está contigo como se dice lo que hacen los gatos joder ronroneando contigo calentito calentito yo cuando Sharia se vaya a buscar a Rae me voy a colar en la habitación con Freya vale Rae quieres buscar antes de que llegues a Sharia tienes un rato para leer los libros la primera es la creación de un artefacto mágico que tú y yo hablamos si hubiera cualquier cosa sobre principios para crearlo y demás la segunda es literalmente cosas antiguas por si hubiera información sobre por un lado el sitio que está bajo el lago en segundo lugar y no es coña sobre por qué ahora se llama Ascesia cuando ella en algunos libros ha leído que se llamaba Pablo Caricia este es un shock muy raro haz una tirada de investigación por favor 37 35 pon aquí no lo entiendo pero qué calor 15 más 3 8 más investigación que es 6 24 vale respecto al remanso no encuentras gran cosa hay la colección de Lady Kane está muy bien elegida perdón no era sobre el artefacto y sobre Pablo Caricia o el remanso es un tema o no es un tema son dos temas son por un lado un libro de historia para la parte de antigüedad de Pablo Caricia y el remanso y la otra para la creación de artefacto vale en cuanto al artefacto la la mecánica arcana no es la especialidad de Lady Kane Lady Kane trata con las corrientes arcanas cósmicas ella tiene muchos ensayos sobre cómo aprender a a verlas ella tiene los ojos púrpura de los magos de alto nivel imaginas por lo que sabes de arcanismo que probablemente ve la fuerza arcana en el cosmos y cómo cómo la rodea cómo se entrelaza con la gravedad el tiempo la voluntad y todas las grandes fuerzas del universo su interés no tiene tanto que ver con con la parte la parte mecánica que es una ciencia entre comillas más reciente pero sí que encuentras un tratado muy interesante de anatomía que te da una idea vale en cuanto a lo otro encuentras varios libros de historia no hay nada sobre sobre el remanso ves información sobre nada que no sepas ves información sobre la formación ves historia geológica de cómo está montado y sí que ves alguna pequeña mención de los templos que se el templo que se erigió en su centro en su día pero que preguntas así tal cual de nuevo es es un único templo que que se puso ahí como forma de adoración de alguna entidad que cuya identidad se ha perdido con el tiempo imaginaos que probablemente un un dios prohibido ha habido muchos dioses que en las guerras de panteones han ido muriendo siendo destruidos por otros Areia su panteón Areia es para entendernos la residencia de verano de los dioses vale su influencia aquí no es no es tan directa como en otros mundos vienen vienen de vez en cuando lo tienen en la periferia de su atención entonces cuando un dios muere en los panteones reales y la gente los sacerdotes se enteran como que borramos de la existencia a este dios ahora está prohibido no podemos los dioses que quedan no están contentos con este dios al carajo sospechas que pudo ser un templo dedicado a una entidad así y luego cuando cambió el clima y esta zona se vuelve más pluvial el remanso se convierte en un mar interior dulce vale en cuanto a Pablo Galicia esto es un poco conocimiento general pero te pasas un rato leyendo sobre sobre ello Asseisia era una democracia era una de las de las de las naciones más modernas del mundo antes de de que se comercializase el ópalo del paso del ópalo desde la batalla del paso del ópalo esta guerra en la que Pellor y Bain se enfrentaron y la energía del choque generó todo este valiosísimo mineral que saliera del suelo y convirtió este cañón en un lugar súper valioso los ópalos no tienen valor en Areia pero empezaron a llegar viajeros de fuera y dijeron quiero comprar todo esto y empezaron a meter un montón de pasta en comprar esto y claro los arienses vieron que había negocio y empezaron a pelearse por el paso del ópalo Ordenia tenía el control del paso del ópalo y la percepción de los sacerdotes de Éracis de Laus los sacerdotes guerreros de Éracis era que el gobierno de Pablo Caricia que era el nombre en ese momento del país estaba siendo blando en sus esfuerzos por quedarse con el control del paso del ópalo y se rebelaron y un pequeño ejército de sacerdotes guerreros de Laus marchó al suroeste al paso del ópalo lo conquistó por las malas fundó la ciudad de Hattel que es ahora un enclave comercial de ópalo muy importante y volvieron a Laus y se nombraron a sí mismos jefes esto ahora es nuestro hemos ganado el control de los ópalos en este continente la riqueza nos pertenece vieron un golpe de estado y convirtieron el país entero en una teocracia dedicada a Éracis y cambiaron el nombre de Pablo Caricia a Asteisia son todos pobres víctimas y que deberíamos hacer todo lo posible por devolver ese nombre al país depende de tu percepción de lo que la teocracia de Éracis pueda ser en términos morales pero quizás que no tirar a todos los monjes apuntado gracias gracias Toñi por inspirarme para esta historia sucia traidora al rato entra Saria en la habitación Rai puto monje ¿qué? Saria lo primero quería darte las gracias por el palo sé que algunas veces soy un poco irritante y os llevo al límite pero gracias ¿cómo está Freya? esa es la segunda cosa que me te venía a pedir quiero descansar un poco ahora está dormida pero me gustaría que le echases un ojo mientras yo descanso no te preocupes ya he dormido hoy no pude evitar bien tu brazo cuando estábamos en Adelaide ¿no crees que te podría haber echado un vistazo el brazo el mata sanos que nos ha curado a Dorne y a mí? ¿Mata sanos? te han curado una literal maldición de no muerto como si fuera un catarro el señor que te ha curado la maldición mortal y a no no me hubiera da igual no o sea está bien ¿cómo te hiciste eso? me caí por unas escaleras vale no sé si te he enseñado algo Mario pero te lo he enseñado bien no sé que ya no sé no tenía que verlo mira a ver es que no me hables de mi brazo ¿vale? o sea no no esto es como tengo que apañarlas y está quemado y no pasa nada ¿vale? no pasa nada me voy a ir a cuidar a Freya ¿vale? lo que tú digas Rai no 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 sabes que estamos estamos aquí todos y me gustaría que supieses que estamos aquí para cuidarte y consideranos tus amigos ¿vale? vale hazlo los los amigos no los amigos no meten a otros en la cárcel por lanzar el hechizo equivocado y se va por la puerta mientras el tomaco te has colado en la habitación de sabes que Saria te seguiría ¿no? sí pero Rai está caminando intencionalmente deprisa porque sabe que Saria le seguiría en plan a la habitación de Freya a la habitación de Freya a la habitación de Freya pobre que masa o sea mi idea mi idea era mientras Saria se iba y a donde fuera yo a hablar con Freya sentarme a su lado está roncando literalmente con Sonlong en los brazos se ha quedado olvidado se ha quedado de esa pues vaya fine entonces no puedo hablar con ella puedes despertarla si quieres si te atreves si te atreves si joder le pego le pego un codazo le pego otro codazo codacito Shonlong hace así se da la vuelta se queda panza arriba no tengo conocimiento de este animal porque no tengo memoria pero estoy seguro de que hay un guiso pero ya solo solo una una cosa muy buena desde que te conozco me han matado he perdido he perdido todos los recuerdos bonitos que tenía sobre mi padre adoptivo he perdido a mi padre adoptivo he perdido un ojo he perdido bueno hay una lista pero hay una lista tremendísima de cosas que he perdido y quiero que sepas que no te culpo pero de lo que si te voy a culpar es de lo que decidas hacer con esta oportunidad que se nos ha dado si no te levantas si no vuelves a ser tú si no demuestras que tienes más fuerza de la que Tauhan cree eso 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 ya es cosa tuya todo el cuerpo que está aquí te seguiría hasta el final y moriría por ti y algunos lo hemos hecho pero pero lo que te quiero decir es que para que eso ocurra pues tienes que volver a ser tú y espero que puedas volver a ser lo pronto y ya la dejo y me vuelvo porque no tengo nada que decir Freya va a salir corriendo detrás de Mako y iba a decir que se va a agachar pero no 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 y le va a dar un abrazo así por detrás muy fuerte muy fuerte pierdes dos puntos de vida Mako inmediatamente porque un abrazo muy fuerte de esta puta bestia es una cosa chunga pero no le voy a decir nada vale le voy a volver el abrazo y le voy a decir que si nos ponemos un poco pesados conseguimos que esta gente nos dé la mejor paellera de la ciudad escúchame así finalmente tras un día muy muy no me voy a reír me he reído yo Cristina pero Freya no Freya no se ha reído muy intenso igual se le ha se ha hecho una media sonrisilla tras un día muy intenso que empezó en unas celdas de mala muerte enfermedades dolores mutilaciones por fin termináis descansando en la cama teniendo camas bastante lujosas más cómodas de lo que habéis visto en muchísimo tiempo descansáis roncáis cuidáis unos de otros y os preparáis para cualquiera que sea el siguiente tramo de vuestro viaje y aquí lo vamos a dejar para el 31 de agosto estamos vivos que ha pasado al final con es que se ha vuelto a levantar John perdonad que ha pasado con pues mira te voy a decir lo que ha pasado estaba estaba eligiendo que llevar de paquete para llevarle para llevarle a esto he sacado un venta natural si eso lo he visto todo eso lo he visto de modo que ha cogido un anillo el paquete original era un anillo tengo que preguntarlo fuera de partida son novias ¿quién es? Cerrice y Brahma lo descubriríamos supongo pero si he considerado que un venta natural le daba la potra de elegir exactamente la cosa que era el otro paquete cerrice espera un poquillo y he recibido un anillo tengo que volver a parten como sea para enterarme de esto o sea yo de esto me entero vamos siento que nos hayamos alargado un poquito sobre todo por y Diego que se que tienen que madrugar mañana pero hacía falta cerrar esto medio pero no le quedan muchas más de cuatro horas tampoco para va a entrar también en trance muchas gracias a la gente que ha estado ahí a los nuevos follow a la raid que nos habéis mandado los subs lo queremos un montón hacemos esto porque es muy divertido jugar para vosotros y muchísimas gracias nos vamos de vacaciones recordad que mañana estamos ahí con los recios el jueves estamos con una campaña nueva el viernes estamos con otra campaña nueva y todo este mes de agosto vais a tener un mogollón de rol por nuestra parte nosotros descansamos que también no nos hemos ganado muchas gracias chicos os echaré un montón de menos de aquí el día 31 decidme por favor vamos a hablar estar más o menos en contacto en el chat decidme qué es lo que vais a hacer de las opciones que os he dado a ganis o alguna otra y nos vemos pronto muchas gracias a todos buenas noches hasta la próxima chau chau